Vamos a dar inicio al taller 2 de gestión y edición de revistas científicas. Esto es bien entretenido, así que por favor, y útil, así que como todo, pero esto es muy práctico, así que se van a entretener. Estoy dándoles esperanza para que los que han trabajado acá para producir este taller, que son Cecilia Rosenblum, que es magíster en ciencia, tecnología y sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, licenciada en bibliotecología y documentación por la Universidad Nacional de La Plata, docente del área de posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y en otras universidades nacionales, profesora adjunta ordinaria de la cátedra Servicio de Información y Referencia Especializada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, y actualmente se desempeña como directora de gestión editorial y difusión de la fase e integrante del proyecto de investigación Avances del Movimiento de Acceso Abierto al Conocimiento Científico, Política, Prácticas y Manifestaciones en el Ámbito de las Universidades Nacionales, también de la Universidad Nacional de La Plata. Carolina Unzurunzaga es licenciada en bibliotecología y ciencias de la información por la Universidad Nacional de La Plata, docente de la carrera de bibliotecología y ciencias de la información en la cátedra Gestión de Colecciones desde el año 2010, trabaja en la biblioteca Guillermo Obiols de la FASE, es integrante del proyecto de investigación Avances del Movimiento de Acceso Abierto al Conocimiento Científico, Políticas, Prácticas y Manifestaciones en el Ámbito de las Universidades Nacionales Argentinas. Y el doctor Gonzalo Lujar Villarreal, que es doctor en ciencias informáticas, licenciado en sistemas y analista en computación, coordinador del portal de revistas, del portal de congresos y del portal de libros de la UNLP, coordinador del proyecto de visibilidad institucional y visibilidad del repositorio CEDISI, subdirector del Centro de Servicios en Gestión de Información CEGI de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en la Facultad de Informática de la UNLP. Aquí los autores. Bueno, yo no puedo estar muy sentada, así que me paro. ¿Está todo bien? Bueno. Hola. ¿Qué tal? A todos los que me conocen y a los que no. Para empezar, bueno, vamos a hacer rapidito porque no queremos quedarnos hasta las 10 de la noche, a las 8 sabemos que tenemos música y algo para tomar, entonces vamos a tratar de avanzar un poco rápido, eso no quiere decir que no querramos que hagan preguntas, al contrario es un taller y lo que más va a enriquecer el taller es que hagan preguntas, ¿sí? El taller se divide en tres módulos por las tres personas que somos, la primera parte la va a dar Gonzalo que es sobre la implementación de OJS3, decidimos hacer el taller sobre OJS3 que es la última versión de este gestor, después va a hablar Carolina sobre edición y procesamiento de los documentos y finalmente si queda algún ratito voy a hablar yo de estrategias por eso hablo ahora, porque como no sé si voy a llegar al final, entonces hablar. No, la idea también era un poco que nos contaran, no nos vamos a presentar todos, pero más o menos que nosotros tuviésemos idea cuántos editores hay, cuántos informáticos, si son todos bibliotecarios, como para que nosotros tengamos una idea donde hacemos más hincapié, así que les voy a pedir, bueno, bibliotecarios, bibliotecarios que trabajen con revistas científicas, informáticos, tenemos como una mezcla, bárbaro, bueno, porque justamente no por nada somos tres, un informático, dos bibliotecarios que trabajamos con revistas científicas porque nos parece que ese es el modelo que tenemos que seguir. Entonces, bueno, cualquier cosa que quieran saber, nos interrumpen, nos preguntan y contestamos a si podemos seguir, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, yo soy el informático acá del equipo, para todos los que no son informáticos, aclaro, voy a hablar de algunas cosas técnicas que quizás no conozcan y estaría bueno que se vayan de acá por lo menos teniendo un panorama, no van a salir programando en ese objetivo del taller, pero por lo menos que tengan una visión crítica de cómo estaría bueno pensar la implementación de un portal de revistas. Entonces, si el día de mañana tienen que en algún grupo de trabajo aplicar un subsidio o evaluar algún portal, una herramienta, tener una idea de qué cosas está bueno hacer. No es la única forma de hacerlo, pero hay cosas que están muy mal hechas y que hay que evitar y vamos a tratar de por lo menos comentarlas. Bueno, esta es la hoja de ruta, es muy cortita, vamos a hablar un poco de las cuestiones del hardware, del servidor donde vamos a instalar nuestro portal de revistas, un poquito de toda la infraestructura que va a ser al portal de revistas Andar, el portal de revistas no es OJS solamente, y un poco de cómo conformamos un equipo de trabajo que haga funcionar este portal de revistas. El portal de revistas no se compone de los informáticos y tampoco se compone de los editores solamente, hay un montón de piezas en el medio. Y por último, esto como para que les quede un poco también a los, esto sí va a ser un poco más técnico, a los que tengan hoy en día OJS2 y quieran pensar en una migración hacia OJS3, vamos a ver por lo menos cómo lo hicimos nosotros desde La Plata, más o menos estuvimos unos tres meses trabajando en el portal de revistas de la Universidad de La Plata y llegamos a tener un OJS3 que funciona bien, que es estable, no perfecto, pero bien. Así que por lo menos contarles nuestra experiencia, nuestra forma de hacer esto y a dónde llegamos. Bueno, esto está copiado de la documentación de PKP, para los que no saben PKP es el grupo desarrollador, el Public Knowledge Project que desarrolla el Open Journal System, el OJS. Y básicamente dice que necesita esta versión de PHP, PHP es el lenguaje de programación con el que está hecho el OJS, dice que tiene que ser mayor o igual al 5.3.7, esta versión de MySQL o de Postgre, esta es la base de datos donde se guarda la información, este servidor web o este, son bastante conocidos, Apache o Microsoft IS, y cualquier sistema operativo que permite instalar estas herramientas, Windows, Linux, Macs, yo soy más de la tendencia Linux, pero la realidad es que funciona con Windows también y funciona con Mac, con cualquiera de esos. Algunas aclaraciones que no están puestas en la página de PKP, pero que está bueno saberlo, hace un tiempo ya salió una versión de PHP mucho más nueva, la 7, pero no funciona el OJS en esa versión. Así que nos tenemos que quedar con la última sistema de 5.6.31. Esa es una experiencia que a nosotros nos hizo perder como tres semanas de trabajo, hasta que después de contactos con la gente de PKP nos dijeron, ah no, pero no está testeado con esa versión. Ah, hay que anotar en la documentación eso, porque si no, uno le dedica mucho tiempo hasta que se entera de eso. Pero más allá de eso, no hay grandes requerimientos de software, los que conocen de sistemas de servidores saben que nada de esto es particularmente complicado de instalar, son tres comandos en cualquier Linux y salen dando en menos de 5 minutos. Después cuando pensamos en hardware, ¿qué dice? La documentación de PKP, de vuelta, ¿no? Por lo menos dos cores, dos núcleos de procesamiento. Cualquier celular de ustedes hoy en día debe tener cuatro cores, ocho cores, así que no hay un problema ahí. Un giga de memoria, de vuelta, cualquier celular tiene un giga de memoria, dos, tres, cuatro y más también. Diez gigas de disco, una tarjeta SD tiene 64 hoy en día. Nuevamente, no hay un problema del hardware que necesitamos para levantar un OJS para ponerlo a funcionar. Siempre dependiendo de la carga de usuarios, si voy a tener un millón de usuarios accediendo al portal, bueno, quizás esto no me alcance, pero en líneas generales los requerimientos mínimos son muy, muy básicos. No tenemos que hacer una mega inversión, digamos, para llegar a esto. Pero, algo que es importante aprender desde entrada es levantar un portal de revistas, poner a funcionar una revista, no es instalar OJS. Porque si no, me consigo cualquier CPU, le pongo Windows XP, le instalo OJS, la conecto a la red y ya tengo un portal de revistas. Y van a tener uno, dos, tres meses bien y después van a venir los dolores de cabeza. Que si se falló el disco, que si el sistema de la base de datos en realidad no estaba instalado de tal manera. Entonces, no es que uno cumple esto y ya tengo el OJS listo y funcionando y buenísimo. Portal de revistas en la página principal de la universidad. O si lo hagan, atájense. Bueno, una cosa que aprendimos es que cuando uno implementa un servicio, nosotros, como decía Marisa, tenemos el portal de congresos, el portal de revistas, el portal de libros que tiene unos dos años, no sé si llega a dos años, es tratar de estimar cómo se va a usar esto. ¿Y qué es cómo se va a usar? Primero, tratar de saber, un portal de revistas. Bueno, ¿qué cantidad de revistas vamos a alojar? Por lo menos al principio, el primer año, los primeros dos años. Si es un portal que se implementa por primera vez en una universidad que casi no tiene revistas, que está viendo de qué va todo esto, bueno, está bien. Podemos pensar en algo reducido. Ahora, si son portales como el de la Universidad de la Plata o el de Humanidades, que tienen 15, 20 revistas y eso implica un grupo editorial trabajando arriba del portal, ya no podemos pensar en requerimientos mínimos. Ya no podemos pensar en, con esto va a funcionar. Porque lo primero que nos van a decir los usuarios, esto anda lento, listo, no lo uso. O me instalo en mi propio portal de revistas o uso una página online donde juego PDFs. Entonces, primero necesitamos saber qué cantidad de revistas vamos a alojar. O por lo menos estimar. Uno nunca puede saber 20 y termino en 20. Pero saber que arranco con 20 o arranco con 10 no es lo mismo que arrancar con una y quizás dos dentro de un año de otro grupo que está trabajando. ¿Qué cantidad de usuarios vamos a tener en este portal? Esto está un poco atado a la cantidad de servicios que vamos a dar y a cómo va a funcionar el portal. Ahora vamos a hablar un poco de los servicios que uno puede implementar a través de un portal de revistas. Pero, si yo voy a meter todo el proceso editorial adentro, voy a tener todos los autores, los editores, los gestores, todo dentro de la revista. Ahora, si yo solamente voy a usar la revista para el portal para poner los PDFs terminados o los IPA o los XML, el formato que quieran, bueno, quizás no necesite tener tantos usuarios registrados usando la herramienta. ¿Qué servicios vamos a brindar? Acá hay un listadito de los más obvios que se me ocurrieron a medida que iba revisando simplemente un poquito los JS y los plugins principales. Solamente lo vamos a usar para publicar y difundir. Vamos a meter todo el proceso editorial. Vamos a tener integración del portal con otros sistemas o va a ser un portal que en principio no se piense interoperable. Sería un error, pero bueno, quizás hasta que uno conoce cómo funciona, no sé, el RCS, el OAI, el protocolo SWORD para el depósito en repositorios, bueno, uno dice, está bien, por lo pronto no lo hago interoperable. Voy a agregar otros servicios, por ejemplo, extracción de citas, eso requiere procesamiento, requiere CPU. O por ejemplo, un sistema de recomendación de artículos. Hay un plugin muy interesante de NOJS que hace esto, pero eso requiere una indexación previa a los artículos y alguien tiene que procesar esa información. Vamos a dar soporte multimedial. Hoy en día muchas revistas ya están pidiendo, yo quiero poner videos, porque hago un estudio de antropología biológica, es un caso concreto nuestro, y quiero mostrar los videos donde se ve el comportamiento de esa especie o de lo que sea, en ese caso. Y un video pesa, pesa mucho y requiere procesamiento para convertirlo, requiere ancho de banda, o requiere usar un servicio externo como YouTube, pero ya no es un video alojado en la revista, ya estamos usando un servicio externo. Vamos a gestionar los datos de investigación, hoy se habló un poco de eso y vamos a tener un taller, pasado mañana creo, de gestión de datos de investigación. Los datos de investigación pesan mucho. Quizás el portal de la revista no es el lugar ideal para guardar el dato de investigación, pero por lo menos para enlazarlo, para darle acceso a cualquier lector de un artículo para descargar ese dato de investigación y poder repetir la misma investigación. Y algo muy importante, si yo hago esta estimación y me doy cuenta que me quedé chico, ¿qué tan fácil es crecer? ¿qué tan dinámico es el esquema que pensé para decir, bueno, necesito más disco o necesito más memoria? ¿Tengo que apagar el servidor, ir y comprar memoria y pedir un presupuesto y, bueno, toda la burocracia que todos lidiarán? ¿O puedo pensar un esquema que sea más flexible, que me permita crecer sin que eso me baje el servicio durante un día entero? Bueno, una de las cosas que uno aprende, sobre todo en un contexto donde en verano se corta la luz o donde el aire acondicionado falla y de golpe levanta temperatura el lugar donde están los servidores, es que el hardware falla. Nos gusta o no, falla. Tenemos un golpe de tensión, se nos quemaron los discos o un disco y nos ha pasado, lamentablemente, más veces de las que quisiera contar. Pero existen esquemas en los cuales si uno invierte un poco más de dinero desde el primer momento, uno puede evitar una pérdida de datos. Cualquiera que gestiona servidores conoce estas arquitecturas de discos, se llaman RAID, que básicamente consisten en, en vez de tener un solo disco guardando los datos, tengo dos, tengo cinco, tengo seis discos y los datos se reparten y se replican de alguna manera. Entonces, si este disco falla, estos ya tenían una copia de esos datos, entonces no se pierde nada. Se pierde redundancia. No estaría bueno que sigan fallando discos, pero por lo menos no se pierde la información. El día de mañana conecto un nuevo disco, el sistema de este RAID redistribuye los datos y todo sigue funcionando. Lo más importante es que ante una falla no hay caída de servicio, el portal no deja de funcionar. Y eso es lo que queremos nosotros. Queremos que los editores sigan procesando artículos, los autores sigan mandando artículos y los lectores sigan descargando artículos o leyendo artículos en línea. Y otra ventaja que permiten estos sistemas, en realidad los servidores reales, potentes, el no uso de una CPU estándar, es la posibilidad de poner esquemas de virtualización de servidores. ¿Qué significa esto? Simplemente yo tengo un servidor, una computadora muy potente, pero adentro en vez de tener un sistema funcionando, tengo un montón. Tengo un Windows, tengo un Linux, tengo tres Linux funcionando y cada sistema usa la base de procesamiento, la CPU, la memoria, los discos, pero cree que funciona sobre una máquina independiente. Entonces yo me compro una máquina muy potente, realmente muy potente, son caras obviamente, pero puedo ahí tener muchas máquinas a la vez funcionando. ¿Y eso por qué está bueno? Primero porque nos da flexibilidad. Generar un nuevo servidor son pocos clics. Crear servidor, le voy a instalar Linux, tres clics y sale funcionando. Puedo aprovechar mejor los recursos. No tengo que tener un servidor que usa toda la memoria porque le instalo solamente un sistema de base. Puedo tener muchos servidores y cada uno usa un poquito. Y si alguno no usa memoria, automáticamente se la da al otro por cómo funciona la virtualización. Y algo que está muy bueno en estos contextos es puedo tener muchas aplicaciones cada una en su servidor y que sean independientes. Aislar unas de otras. ¿Y por qué digo que está bueno? Porque uno todo el tiempo está probando cosas nuevas. No es que uno, por ejemplo, la migración a OJS3, no es que un día fue y dijimos, bueno, vamos a mirar a OJS3, pero vamos, listo, migramos. No, hubo mucho tiempo de prueba, hubo muchas pruebas, backups, volvemos atrás, esto funcionó, esto no, anotamos lo que funcionó. ¿Y eso dónde lo hacíamos? Bueno, teníamos las máquinas de lo que estábamos trabajando en eso y teníamos un contexto de prueba en el cual después podíamos ir corroborando lo que íbamos haciendo. Si yo no puedo fácilmente generar estos contextos de prueba y estoy atado a un solo servidor, yo eso ya no lo puedo hacer. O si lo hago soy medio suicida, no sería buena idea. Muchas veces también uno quiere probar otras herramientas. Por ejemplo, hoy estábamos hablando de herramientas de conversión de XML, hay una de PKP, el de XML-PS. Nosotros estamos haciendo unas pruebas ahora con ello y básicamente lo que hicimos también es generar un nuevo contexto de prueba, instalamos ahí la herramienta y ahora le estamos preguntando si esa herramienta falla, si está de hecho en desarrollo, no está cerrada, si tiene un problema de seguridad, si empieza a consumir toda la memoria del sistema, no pasa nada, está aislada, la puedo cerrar fácilmente sin tener que apagar una computadora o reiniciar toda la red, nada drástico, es un botón y se acabó. Bueno, estas son algunas de las herramientas más conocidas de virtualización. Nosotros usamos esta, Proxmox, la usamos bastante. Es muy cómoda, es open source, así que no tiene costo. Requiere aprender a usarla, pero es bastante interesante. Y acá, no sé si se llega a ver desde lejos, estas son algunas vistas. Por ejemplo, yo entro a lo que se llama el hipervisor, que es de donde veo todas las computadoras de todos nuestros servidores, y me dice, bueno, cada servidor, cuánta CPU está usando, cuánta memoria. Y por ejemplo, tengo acá una pantallita donde digo, bueno, a ver, esta tiene 4 GB de memoria y necesito más, porque está siendo muy usada. Apreta un botón, una flechita para arriba, 5 GB, 6 GB, 8 GB, obviamente hasta donde tenga el sistema de base. Pero si el sistema es potente, me da mucha flexibilidad. Y si de golpe veo que no lo usa nadie, listo, le libero la memoria que no usa y que la use otro servidor. Si yo no tuviese esto, hacer esto de darle 4 GB de memoria, implica apagar el servidor, traer la memoria, conectarla, verificar que no falle y volver a prender el servidor. Con suerte, 10, 15 minutos apagado, con suerte. Que no sería nada, pero siempre las cosas fallan cuando no tienen que fallar. Así que mientras menos tiempo vamos a apagar un servidor, mejor. Y aparte, bueno, nos permite hacer un monitoreo de, por ejemplo, el tráfico de red o el uso de los discos. Y esto está bueno cuando vemos, por ejemplo, que tenemos un bot que nos está matando, o tenemos, no sé el caso por ahí de los servidores nuestros, pero hay, no sé, lo han hackeado y está viendo mucha actividad de CPU porque tiene un virus o tiene algo adentro. Bueno, con estas herramientas uno puede detectar muy rápido esos problemas. Otra cuestión que sí, que creo que en el ámbito de los repositorios todos lo tenemos en claro, pero la información tiene que permanecer durante mucho tiempo. Necesitamos tener buenos backups. En nuestro caso, tenemos obviamente todo lo que se genera en el portal de revistas se guarda en el repositorio CEDISI mediante el protocolo SWORD de inmediato. Se publica un número y se deposita en el repositorio. Pero más allá de eso, el portal de revistas tiene que tener su propio esquema de backup. ¿Por qué? Porque nosotros lo que le mandamos a CEDISI son los PDFs y un conjunto de metadatos que son los que necesita, DSpace en este caso, y después ellos agregarán muchos más. Pero hay un montón de información que nos envía y que es lo que hace funcionar básicamente a los OJS, de la base de datos, de los usuarios registrados, todo el ciclo de vida que pasó ese trabajo. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que hacer backups. Todas las versiones, piensen en todas las versiones que implica un artículo, la versión que manda el autor, las versiones que mandan los revisores, la versión que el editor compila y es la que manda edición, las distintas ediciones que pasan, no sé, para maquetación, para galerás, todo eso son distintas versiones de ese trabajo que no está bueno perder, que tienen que estar guardadas. Por eso, hacer un backup no es hacer el autoarchivo en el repositorio, pero eso es asegurar que el documento final va a estar accesible a largo tiempo, pero no es hacer un backup. Bueno, y cuando pensamos en backup, algunas cuestiones lógicas es que van a estar guardados acá en el mismo servidor, en un servidor cercano, o van a estar remotos. Nosotros tenemos los dos esquemas, un poco acá y cada tanto hacemos una copia en otra facultad que está lejos de nuestro edificio. Dios no quiera, pero si explota el edificio, los datos no se pierden. Si explota el edificio, los datos sí se pierden. Bueno, también los backups pueden ser incrementales o pueden ser full backups, completos. ¿Qué significa full backups? Tomo todo, lo empaqueto y lo mando. Eso me asegura que cada backup tiene toda la información. El problema es que cada vez que hago un backup tengo que mandar gigas y gigas de datos. Nosotros lo que hacemos es, todos los días, varias veces al día, incremental, o sea, vamos sumando lo que cambió del último backup a hoy, algún archivo más, algún usuario nuevo y nada más. Y cada tanto, una semana, no, creo que ahora estamos en 10 días, hacemos un full backup por las dudas. Algo importante es que tienen que ser desatendidos. No puede ser que alguien te diga, ah, tengo que hacer el backup y aprieto el botón de backup, porque el día a día nos come. Todos saben que el día a día siempre hay algo más urgente que la urgencia que me acaban de decir que es urgente. Entonces necesitamos que el backup se haga solo, que nadie esté preocupado. Yo recibo todos los días los correos de, se hizo este backup, se hizo este backup, falló. Y ahí tengo que ver qué pasó. Pero, por lo general, no fallan. Y deberían ser verificables, porque si yo hago backup, y yo no sé si ese dato se guardó bien, y confío, ah, ya está, el sistema de backup lo hizo. El día que tengo que recuperar un dato, y no lo puedo recuperar porque nunca se me dio para probar los backups, me di cuenta que los backups no me servían, solamente ocupaban discos. Así que, eventualmente, uno debería verificar esos backups. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, uno hace un simulacro. Bueno, voy a hacer de cuenta que se rompió todo el servidor. Entonces tomo el último backup, intento restaurar en un servidor, por ejemplo, me creo un servidor de pruebas con estos esquemas rápidos de virtualización. ¿Puedo recuperar? ¿Puedo tener el mismo servicio funcional? ¿Cuántos usuarios me faltaban? ¿Qué cantidad de datos perdí? ¿O no lo pude recuperar? ¿O era muy complejo el sistema de backup y de recuperación y de descompresión de datos? Bueno, ya hablamos un poquito de qué queremos guardar, pero seguro vamos a querer guardar la base de datos, seguro vamos a querer guardar todo lo que sean archivos públicos, los logos, las imágenes que han cargado, y seguro vamos a querer guardar todos los archivos que forman parte de los artículos de la revista. Todo eso ocupa un montón de espacio. Así que los que quieran hacer backup, piensen en muchos discos. Hay buenas herramientas, yo les puse algunas acá, no vamos a hablar de estas, no es la idea, pero hay muchas herramientas gratuitas, open source, uno no tiene que gastar dinerales en sistemas de backups. Hay servicios externos también que uno puede contratar, muchos conocen lo que se hace como sistema de replicación. ¿Vos tenés el doble sistema? ¿Tenés el sistema de RAI, de espejo y el sistema de backup? El sistema de RAI, el sistema de espejo local y el sistema de espejo remoto. Estamos medio frikis. Pero... La primera opción siempre es el espejo. Sí, el espejo siempre es seguro, pero... El backup es el último... Ya lo que pasa al servidor físico entero, donde están todos los discos, pierdo todo igual. Entonces, siempre tengo un servidor, o en realidad un conjunto de discos cercanos, donde tengo una copia. Les decía, hay servicios... Bueno, está el famoso LoKSS, pero de vuelta, LoKSS es más parecido a lo que hace con los repositorios. De la última versión, la publicada, se replica y tenemos muchas copias distribuidas, pero no es backup, no es lo mismo. Y después servicios como... Por ejemplo, yo puse el de Amazon, pero Google tiene el suyo, Apple tiene el suyo, de almacenamiento en la nube, lo que se llama. Son muy económicos, cuestan pocos centavos de dólar el gigabyte, no es caro. Uno puede tener una inversión muy baja por mes en dólares, de 20 dólares, y tener por lo menos un resguardo en la nube, lejos del contexto local. De YPF. Gracias, Carolina. Cuentan que YPF, para los que no son platenses... YPF es una destilería que está aquí cerca de La Plata, y cuando se inundó La Plata la vimos explotar muy lindo y la pasamos bien. No eran fuegos artificiales. Bueno, esto es uno de los sistemas que estamos usando ahora, se llama Duplicati, que tiene una interfaz gráfica muy fácil, porque eso también es importante. Si cada vez que yo tengo que pensar en, ah, instalo un nuevo sistema, quiero hacer un backup, tengo que tirar 60 comandos, y después restaurar un backup, tengo que tirar otros 60 comandos, yo soy la única persona que me puedo saber esos comandos, y yo soy la única persona que puede restaurar un backup o crear un nuevo backup. No sirve. No sirve porque si yo no estoy por algún motivo, o sea, de qué sea, o si yo no me acordé de hacer eso, ya está, nadie puede restaurar el backup. O van a estar un mes hasta que me localicen, hasta que recordamos cómo era. Entonces, la idea es tratar de usar herramientas simples, y no porque sean simples, son malas herramientas, son muy buenas realmente. Duplicati es una que estamos usando ahora, que permite encriptación de la información, está muy buena. Bueno, esto es simplemente una secuencia de paso a paso, uno arma una tarea programada, y le va dando todas las opciones, ¿dónde lo querés guardar? ¿Cada cuánto lo querés hacer? ¿Cómo, qué tanta seguridad le querés dar a este backup? ¿Querés que sean completos o querés que sean implementales? Entonces, uno hace esto, y funcionan solo durante la noche, nuestros backups, empiezan a hacerse automáticamente, y uno los puede monitorear, tiene una pantallita donde dice, estos backups se hicieron, estos no se hicieron, estos ocupan tanto, lo que sea. Otro sistema que nosotros usamos mucho para el trabajo del día a día, esto es en realidad, que también funciona un poquito como sistema de backup, pero es más de backup temporal, no es un sistema de backup automático, pero en realidad es un sistema para el trabajo nuestro. ¿Quiénes usan Dropbox de acá? ¿A cuánto se les quedó la cuenta de Dropbox sin espacio? Bueno. Y opción, tienen que salir a comprar terabytes o gigabytes a Dropbox. Bueno, nosotros usamos este servicio que se llama OnCloud, que es un software que de vuelta uno se lo instala y tiene su propio Dropbox, y tiene las herramientas de sincronización para celulares, para tablets, para computadoras, compartición de archivos, edición de archivos en línea. Nosotros esto lo usamos mucho para trabajar desde el portal, para trabajar desde el CEDISI, para trabajar desde los congresos. Es una herramienta que está muy buena. Quizás no hace tanto a lo que es una creación de un portal de revistas, pero está bueno que sepan que existe esta, y ahora está la versión nueva, que se llama NextCloud, que les puede servir para trabajo en equipo un montón, y son gratuitas, y no requieren de empresas que les van a cobrar por terabytes o gigabytes, o lo que sea. Bueno. El código. Todo el tiempo... Yo estoy en el medio de la foto, me van a matar. Todo el tiempo escuchamos que salió la nueva versión de OJS, de The Space, del que sea, y decimos, bueno, hay que actualizar. El problema es que, por lo general, o no es lo que nos ha pasado mucho a nosotros, uno no es que se baja el software, se lo instala y usa eso, sino que uno lo acomoda, lo personaliza, le agrega cosas, hace pruebas, le agrega algo que no es lo que viene en el software. Entonces, lo que terminamos haciendo es tener una versión del software distinta de la original. Para eso usamos estos sistemas, se llama versionado del código, que básicamente me permite mantener una versión de cómo el código fue evolucionando a través del tiempo. Tenemos como hitos, o digamos, sí, hitos, son lo que le llamamos commits, los que conocen esto ya van a saber. Commits que son momentos en los cuales digo, bueno, esto lo subo al repositorio del código. PKP hace así su software. Tiene, en esta plataforma que se llama GitHub, este es el loguito, tiene su rama principal de desarrollo de The Space, de OJS y tiene algunas ramas para desarrollos de pruebas y tiene ramas para desarrollos de versiones anteriores. Nosotros podemos tomar esa rama y copiárnosla para nosotros y trabajar directamente con esa rama, no trabajar con la de PKP. Entonces uno puede tomar todo lo que es yo PKP y trabajar sobre lo suyo después. Ya se lo apropia, lo separa. Y en el caso que encontremos algún error, o algo que podemos mejorar, podemos compartirlo de manera muy fácil con GitHub esto de PKP. Les cuento esto porque cuando les cuente cómo hicimos la migración de OJS 2 a 3, el uso de GitHub nos ahorró enormes cantidades de trabajo. Si no hubiese sido un trabajo muy manual o hubiésemos perdido todo lo que nosotros ya veníamos haciendo durante, no sé, como 8 años, creo que estamos en el 2008 o 2009 con el portal de revistas. Bueno, este es el espacio de todo el equipo del CDC en GitHub. Nosotros tenemos todos los desarrollos que hacemos. Están disponibles, están en línea, se los puede bajar cualquiera. Mañana vamos a hacer una presentación de una herramienta para búsquedas OpenSearch. Está acá con un montón de plugins. Están todos acá. Acá está todo el equipo de trabajo. Y esto es la rama de desarrollo de OJS en nuestro GitHub. No van a llegar a ver. Pero, ¿qué dice, por ejemplo? Que fue actualizado a la versión 3.0.2. Eso lo decimos nosotros. Tomamos OJS nuestro y lo pasamos a la versión 3.0.2. Y, por ejemplo, agregamos algunas cosas. Este usuario, Santiago, que trabajaba, ya no estábamos con nosotros, hizo un tema especial para la UNLP y lo subió a esa rama de repositorio. Entonces, básicamente, tenemos como nuestra réplica de PKP y trabajamos sobre eso. Bueno, pensando en el equipo de trabajo, pensando en las personas que van a hacer funcionar este portal de revistas. Yo traté de separarlo en los tres grupos que creo que son los más obvios, que es lo que nos interesa a nosotros, como los gestores o los que vamos a trabajar en estos portales de revistas. Por un lado va a estar, ¿quién va a hacer la gestión de los servidores? ¿Quién va a monitorear que los backups se hagan? ¿Quién va a instalar actualizaciones en los servidores? ¿Quién va a poner los sistemas que hagan que la red ande rápido? O que, no sé, que controle, que monitoree la red para detectar tráficos extraños. Básicamente, todo este trabajo no requiere un montón de carga para la persona que gestiona el servidor. Porque es algo que lo hace constantemente en su día a día y no depende de OJS. No necesitamos una persona, un programador, lo que sea, que conozca de OJS para hacer este trabajo. En nuestro caso, tenemos una persona que nos hace la gestión de la infraestructura de servidores para todos los servicios. Revistas, congresos, edici, el previ, los portales de los sitios de investigación. Es la misma persona, porque no le importa qué servicios se brindan dentro de cada uno, sino que le importa controlar que la plataforma que hace funcionar todos esos servicios, funcione. Y lo hace con herramientas que le tiran a leartas y cosas así. Entonces, no necesita estar todo el día mirando una pantalla a ver, ¡ay, se cayó un servicio! Es una carga de trabajo relativamente baja. Después, sí necesitamos por lo menos una persona, sería ideal dos, que trabaje un poco en OJS desde el código. Haciendo que, bueno, cada vez que sale una actualización nueva, probando, viendo si es compatible con lo que tenemos nosotros funcionando y aplicando la actualización. Cada vez que un usuario dice, mirá, me saltó este error, bueno, entrando al servidor, viendo qué pasó, qué es lo que no se registró, y tratando de resolverlo. Haciendo, obviamente, las personalizaciones, agrega una columna, agrega un plugin nuevo que hay que desarrollar, un bloque, o lo que sea. Y esta persona sí tiene una carga de trabajo un poco más cargada. O sea, yo no creo que sea un trabajo full time, hay momentos, hay picos, hay momentos en los que hay, no sé, un problema y tiene que estar dedicado full time, pero después que se resuelve ese problema, por lo menos con nosotros, no es que uno está todo el día metiendo mano en el OJS. Una vez que está funcionando, es ya momentos, hay que estar atento y listo. Y después sí está todos los que hacen el soporte. Y este es el trabajo más fuerte. En nuestro caso, nosotros, las revistas tienen sus usuarios de gestores, tienen sus editores, trabajan ellas directamente con cada equipo, con su revista. Y nosotros le damos todo el soporte atrás. Bueno, el soporte usuario, llaman por teléfono, mandan un correo, te caen de golpe a media mañana porque tienen una urgencia imposible. Nosotros también tenemos que hacer el seguimiento de las revistas, viendo, bueno, queremos evaluar, no sé, que ingresen más a la Tindex. ¿Qué hacemos? ¿Qué datos tenemos que recolectar? ¿Cómo lo están haciendo? Toda la parte de formación de usuarios. Esto lleva un montón de tiempo, de las reuniones con los equipos, hacer talleres. Los talleres nosotros vimos que funcionan bastante bien los talleres grupales que nos sentamos con compus, todo, funcionan bastante bien para que todos tengan una idea general de lo mismo. Pero, para realmente usar bien el OJS, lo que nosotros nos dimos cuenta es, no, reuniones chicas, grupos de 4 o 5 personas con uno de nosotros haciendo la formación, bueno, vos vas a ser el autor, vos vas a ser el editor, vos vas a ser el revisor, envía el artículo, vos, editor, recibiste un artículo, bueno, vos estás viendo esto, y hacer simulacros chiquitos, controlados, porque donde los grupos son un poco más grandes o no preguntan, o se hace más disperso, y uno a veces necesita estar muy encima del usuario, porque la formación para usar bien esta herramienta tiene tantas partes, tantas opciones, que por lo menos a nosotros nos ha servido estarles muy encima y en grupos muy, muy acotados. Bueno, básicamente, sí. ¿Los usuarios de ustedes son todos los lectores de la revista? No, los lectores no son usuarios. ¿Los editores? Editores, gestores, autores, correctores, maquetadores, todo, todo eso sí, pero los usuarios no, se pueden registrar los usuarios para recibir notificaciones y eso, pero no, los lectores, digamos, pero no necesariamente tienen que ser usuarios. Todos los autores sí, o por lo menos un autor de cada artículo que se registra cargue el artículo y cargue a los otros autores, sí, son un montón. Ahora estamos como en 3.200 usuarios registrados. Gonzalo, en el caso nuestro, que son dos portales de frente, que tenemos, por ejemplo, un autor, no le entra la password, no puede mandar, no pudo subir el artículo. Ah, perdón. Todos los problemas que tiene el autor se deriva al equipo de trabajo este, el de soporte, no a los editores académicos, ¿no? Todo, o si le llega al editor académico, nos lo reenvía a nosotros. Entonces, bueno, entonces nosotros le cambiamos la password, le enseñamos, todo eso se hace con esto, ¿no? Es coincidente. Y es un trabajo de hormiga. A veces hay que explicarle muchas veces al lector cómo hacerlo. ¿Cómo era el arroba alto? ¿Seis? Bueno, más o menos hasta acá quería contarles yo desde lo que es la parte técnica en la ocasión que funcionó en portada de revista. Lo que me interesa que se lleven es pensar en esquemas flexibles. La virtualización es el primer paso. Hoy en día tenemos la nube, por ejemplo, habla todo el mundo de la nube, la nube, bueno, básicamente es un sistema de virtualización de servidores, es mucho más que eso, pero es una forma, digamos, simple de poner servidores en línea y que sean muy flexibles y puedo crear más servidores y los puedo hacer crecer fácilmente. Ese es un esquema. Nosotros hacemos virtualización en nuestro servidor y hay versiones intermedias, pero básicamente es pensar en esquemas flexibles. ¿Por qué? Porque esto crece en cantidad de usuarios, en cantidad de servicios y todo el tiempo surgen cosas nuevas que uno dice, yo quiero probar eso y lo puedo probar con lo que tengo hoy en día y si no lo puedo probar con lo que tengo hoy en día y probarlo requiere una inversión gigante de dinero o un montón de esfuerzo durante 6 meses para ponerlo a funcionar sin romper todo lo que tenía antes, no lo voy a probar. Y si yo no puedo probar lo nuevo, si no puedo probar lo que está haciendo el mundo en el contexto de revistas, me voy a quedar siempre haciendo lo mismo. Entonces, si yo pienso en entrar en algo que me permita planificar futuro, aunque no lo haga ahora y quizás no considerando de entrada tener el mejor servidor, pero si ya pensar en herramientas que el día que pueda tener un buen servidor pueda escalar hacia eso fácilmente, bueno, por lo menos me voy a poder insertar y me voy a poder hacer este trabajo de pruebas, de migraciones un poquito más, menos doloroso. Bueno, por último quería contarles un poco cómo hicimos nosotros la migración OJS3. Yo no hablé con Gustavo para cómo hicieron ustedes, así que por eso, solamente les puedo contar mi versión, no sé bien Humanidades qué hizo, pero les quedó bien, así que muy malo lo han hecho. Pero bueno, tengamos en cuenta que cuando OJS3 salió no es que cambió la pantalla, ahora funciona bien en celulares y nada más, no, realmente cambió. Por un lado el sistema de cómo guarda los archivos en el servidor, las imágenes de los logos, de las portadas, todas esas cosas, cómo guarda los PDF, cómo guarda las distintas versiones de cada documento. Y también cambió la estructura de la base de datos, o sea, la base de datos que son básicamente tablas con filas y columnas, cambió mucho eso, cambió lo que se dice el esquema de la base de datos. Entonces, la migración implica tomar todo lo que había antes y reconvertirlo para que funcione a lo nuevo, no es simplemente ponerle la nueva cara. PKP generó algunas herramientas que nos casi automatizan esta tarea, casi. ¿Qué es lo que hacían estas herramientas de PKP? Yo les dije que nosotros podíamos tener una línea de trabajo que tomábamos la PKP y la tomábamos para nosotros. Entonces, bueno, generaron de PKP una herramienta que toma la línea de trabajo de ellos y la pasa a la de OJS3 de ellos y anda perfecto. También toma la base de datos original según la estructura de ellos y la pasa sin ningún problema y lo mismo con la estructura de la base de datos y los datos guardados en la base de datos. Lo que pasa es que no es el mundo real en el que nosotros estábamos. Nosotros teníamos un portal de revistas en OJS2 funcionando hace unos 8 o 10 años 8 años sigue 8 años entonces nosotros no cumplíamos con lo que PKP pretendía de bueno vos nunca tocaste el código fuente de OJS vos nunca tocaste la base de datos y está todo tal cual te lo instalaste en el año 2008. No, no funcionó. Así nosotros le agregamos cosas lo modificamos sobre todo porque al principio había muchas funcionalidades que no existían y tuvimos que crearlas. Después empezaban aparecen las nuevas versiones o empezaron a aparecer plugins pero al principio no estaban. Entonces bueno acá se solapó un poco pero básicamente nosotros tuvimos que buscar una forma de poder actualizarnos poder usar las herramientas de PKP porque seguían siendo muy buenas a pesar que no encajaban perfecto con nuestro esquema y tratar de eventualmente llegar a un OJS3 sin estar tres meses trabajando sin estar tres años trabajando entonces ¿qué hicimos? Bueno nosotros yo les dije yo tengo una línea de trabajo de PKP hicimos una línea nuestra a la cual le fuimos haciendo cambios una de las primeras cosas que hicimos en esa línea nuestra es separar qué cambios le pusimos a lo que estaba original de PKP dijimos esto es lo nuestro y esto es lo que PKP tenía originalmente al momento que empezamos a meter mano hay herramientas para eso pero básicamente el uso del versionado de código como Github lo permite hacer de manera bastante sencilla entonces después dijimos bueno yo ya tengo una base de datos que viene creciendo hace 8 o 10 años y tengo el código al que le saqué lo que yo le había metido y me quedé con el código puro de PKP probemos la migración con esos datos no anduvo ni cerca ¿por qué? porque nosotros también habíamos alterado la base de datos habíamos agregado información siempre surge un error no se ve algo y uno se mete en la base de datos toca una cosita y salió andando y después vienen los problemas cosas que aprendimos que no hay que hacer pero bueno ¿qué pasaba cuando fallaba la migración? bueno primero veíamos la herramienta de migración de PKP nos decía qué es lo que había fallado entonces corregíamos el dato que había hecho fallar registrábamos esa corrección teníamos un archivo de registros de estos cambios que estamos haciendo después va a haber que hacerlos en la versión real y volvemos a probar si vuelve a fallar volvemos a corregir el dato que falló volvemos a registrar lo que acabamos de cambiar y volvemos a probar en algún momento los errores dejan de aparecer y por suerte no fue tanto tiempo entonces ahora sí de la rama que teníamos nosotros de la original de PKP generamos una rama aparte con todo el mismo código ese código acuérdense que no tiene lo que nosotros habíamos agregado porque habíamos modificado durante todos estos años entonces nos pusimos a revisar el código nuestro por separado a ver bueno de lo que separamos qué necesitamos porque hay cosas que ya vienen en la versión 9 de PKP hay cosas que ya no se usaron más entonces hay que revisar ahí eso si es un trabajo más puntual y qué de todo eso es compatible porque quizás yo quiero poner el código que yo ya había hecho de un plugin nuevo pero no va a funcionar en la versión 9 de PKP de OJS entonces qué hacemos bueno no lo ponemos en la migración y lo dejamos pensado para a futuro hacemos ese plugin compatible para OJS 3 o si es muy importante no hacíamos la migración de OJS 3 hasta no completar ese plugin tuvimos uno o dos casos así y bueno finalmente nos quedamos solamente con el código que queríamos migrar y ahí sí así integramos ese código a nuestra rama a nuestro fork en la jerga de desarrolladores a nuestra rama de OJS obviamente todo esto en un entorno de pruebas nunca jamás hagan esto en el servidor funcionando porque les va a fallar y se van a quedar sin portar de revistas en un segundo y está bien podemos tener backups pero es mucho más fácil hacer un entorno de pruebas y cuando ande lo aplico en el servidor real que hacer en el servidor real y cuando falla ir a buscar los backups para pagar el servicio restaurar backups no conviene bueno un poquito técnico fue ¿no? bueno espero que se haya entendido y no sé si quieren hacer preguntas ahora o ir a la segunda parte preguntas ahora bueno mi pregunta va más al tema del manejo de la información tú mencionabas que hay diferentes versiones del artículo o del documento final en términos de compartir ese tipo de información ustedes ya tienen alguna política que permita que otros usuarios vean esas versiones anteriores o solo está disponible el artículo final nadie ve las versiones previas salvo los usuarios involucrados por ejemplo los editores pueden ver las versiones que mandan los revisores el autor no puede ver la versión que mandan los revisores puede ver la versión que el editor compiló con lo que mandan los revisores pero más allá de eso todo eso no es información pública porque ahí pueden aparecer comentarios de esto esto es un plagio o esto es una mentira entonces todos esos documentos quedan ocultos y se guardan de hecho encriptados pero no los queremos perder porque cuando uno tiene que revisar cómo un artículo llegó a cómo llegó antes de publicarse tenemos que entender la historia tenemos que entender sus archivos una cosa las revistas nuestras tienen doble ciego en general en la Universidad de La Plata no tienen Open Play Review entonces todo es cerrado la parte de revisión por parte nadie la debe ver el autor solo recibe anónimo y el evaluador todo anónimo ¿y tienen en algún futuro algún plan para compartir este tipo de datos? no no creo nunca jamás se nos ocurrió de hecho porque las revistas ya lo plantearon como ellos privados si en algún momento empezamos a implementar algún sistema de Open Play Review quizás ahí sí pero va a ser a partir de ese momento con esos artículos en adelante todo lo que vendió se gestionó de manera privada no lo vamos a hacer público porque son datos privados bueno yo trabajo en Biomed Central y nosotros manejamos el tema de Open Peer Review entonces primero lo pregunto por eso y segundo lo pregunto por la política de información como Open Data información abierta y de hecho es a nivel mundial que este movimiento están haciendo por eso lo pregunto nosotros estamos creando sistemas para poder hacer visible esta información en otras plataformas en otras plataformas también no solo nosotros como ResearchGate ellos están evaluando la posibilidad y creen firmemente en que este tipo de información previa es valiosa para otros investigadores no simplemente la información final por eso ese es mi punto y mi objetivo de la pregunta y conocer si no lo están haciendo ahora está bien porque es un movimiento que está empezando en estos momentos pero si tienen planeado alguna política que permita nosotros particularmente no las revistas tienen como política de evaluación el doble ciego en este momento creo que todas las de la Universidad de La Plata y sería un desafío interesante para emprender pero por ahí también los editores son más tradicionales la Universidad hace cuantos años que publica más de 100 así que hay varias tradiciones arraigadas que quizás son más difíciles de mover de todas maneras no sé si Gonzalo me va a contradecir que es el informático al principio cuando por lo menos nosotros pusimos OJS una de las cosas que pasaba era que la versión llana de la OJS 3 esta nueva versión mostraba todos los archivos entonces el sistema o sea que el sistema lo permite nosotros tuvimos que hacer un trabajo sobre el sistema para que no mostrara la versión del autor la premaquetación no la revisión la premaquetación todo eso tuvimos que decir que mostrara solamente la última versión con lo cual debe estar esta nueva versión de OJS 3 preparado para ese futuro lo vamos a tener en cuenta nosotros estamos trabajando en este momento en la posibilidad de compartir o sea de hecho ya es un es un proyecto que está en continuo proceso y es poder permitir que los nuestros investigadores alrededor del mundo tengan acceso a esta información no simplemente la información que se publica en nuestras revistas es lo importante o lo que puede influenciar en otros proyectos de investigación a nivel mundial por eso por eso lo pregunto y lo dejo abierto también para una posibilidad de análisis conza una pregunta nada más ¿cómo les ha ido con el asunto de los plugins si están a 100% porque hace un año cuando lanzaron la versión 3 decían que estaba bien pero que todavía faltaban muchos plugins por eso muchos no nos pasábamos en ese momento y ahora me surge esa pregunta si ya están implementados todos los plugins por lo menos como los más importantes ¿verdad? ¿o cuáles son los más importantes? no sé lo del DOI lo de algunas de visitas hay de todo hubo mucho problema y es verdad lo que dice Alex hubo mucho problema con los plugins la versión de OJS3 original salió con muy pocos plugins compatibles con esa versión de a poco fueron incorporando en la 301 y en la 302 que ahora incorporaron bastante no están todos en particular nosotros no tenemos el de S.W.O.R.D. que lo usamos un montón para el autoarchivo en el repositorio ¿cómo resolvieron eso? ¿cómo? ¿cómo están resolviendo esa parte con el S.W.O.R.? no, por ahora manual las administradores del repositorio me miran feo pero bueno esperemos que se resuelva pronto y tampoco el de Quick Submit está funcionando bien pero no perfecto uno lo puede usar pero quedan algunos cabos sueltos que después hay que resolver a mano así que no lo estamos usando tanto ¿y el de DOAG tiene algunos problemitas cuando exportar los datos? ¿cuál? hay que retocarlo el de DOAG sí de hecho ya que es un taller no les vamos a mentir la versión 3 que estamos usando tiene varios baches que se supone se van a solucionar al 20 de octubre ¿no? 20 de octubre esperemos que siguen el 20 de octubre nos vemos todos acá el 20 de octubre si me preguntan a mí personalmente no voy a hablar por los chicos ni por ninguna otra persona que esté trabajando con eso yo esperaría si estás trabajando con OJS 2 y está funcionando yo esperaría un poquito a que todo el mundo te diga que está estable sobre todo nosotros hemos tenido muchos problemas con la parte de gestión el OJS es muy usado para publicar me fui enterando ahora que no hay mucha gente que lo usa para gestionar y la parte de gestión es la parte que está un poquitito más sí porque bueno en mi universidad también se utiliza mucho pero la parte de publicación y difusión no tanto para llevar todo el proceso y la parte es el Quipsumit es súper importante porque es el que ayuda a subir todos los artículos de manera más sencilla y no hacerle todo el proceso entonces sí es un plugin bastante crítico esperar un poquito leer los foros y bueno y si no preguntarnos si te sirve de consuelo el de Quipsumit es uno de los temas que están más pedidos en el foro el de SWORD no tanto como dijo no y nunca entrar en las versiones tres siglos o dos siglos no importa Marlen vos querías preguntar sobre los formatos que está enfocado a los sistemas ¿verdad? pero el contenido ¿cómo lo trabajan? es decir cuando va a entrar el PDF ¿quién define eso? ¿cómo ingresan otro tipo de formatos? en nuestro caso cada revista tiene su equipo que toma esas decisiones que decide en qué formatos publicar lo que nosotros hacemos es recomendarles si van a hacer un PDF cómo armarlo con qué formatos moverse en el circuito en el proceso editorial e incluso ahora con todo esto de los XML que se está pensando o los IPA o lo que sea bueno empezar a proyectar eso y tenemos una revista ahora que vamos a ver si salimos de Conejillo de India en breve para sacar una versión de XML pero nosotros no en nuestro caso no decidimos sobre los formatos de las revistas creo que ustedes sí nosotros coordinamos el editor académico llega hasta el original entonces llega a nuestra oficina y todo el proceso lo hacemos nosotros hacemos HTML y hacemos PDF y el diseño lo hacemos nosotros para todas las revistas igual salvo algunos detalles de color y ahora no y estamos ahora en proceso de incorporar el XML y algún IPAV pero por ahora HTML y PDF que ya es mucho ¿Cuántos son en el equipo? ¿Para cuántos artículos? Tenemos 18 revistas y somos para las revistas solo para maquetación solo para maquetación dos personas a medio tiempo Gonzalo un poco estás mencionando que incluyen objetos multimediales pero en o que quieren tratarlos por lo menos para tener en cuenta eso ¿Tienen ya experiencia con eso y en qué calidad? o sea como no sé adjuntos que soportan algún artículo o como como lo utilizan? Para todo lo que fue imágenes y mapas en algunos casos de mapas de ríos y cosas así simplemente usamos en la OJS uno puede aparte del artículo cargar archivos adicionales y quedan visibles y hacen las versiones maquetadas de esos archivos adicionales y listo para lo que es video no por una cuestión de tamaño y los dos o tres casos donde nos piden video por lo pronto lo resolvimos con YouTube no es la mejor solución a mi criterio pero es lo que podíamos darle una respuesta rápida sin porque de vuelta hay que hacer una prueba con una plataforma de video y todo el procesamiento que implica videos es costoso entonces por lo pronto lo resolvimos con servicios así en el html se embebe el código y en el pdf lo que hicimos fue hacer un enlace nosotros en nuestro caso subimos el video al canal institucional de la facultad que sería lo que corresponde tener un canal institucional en YouTube bien manejado con toda la información correspondiente a la institución y ahí subirlo inclusive se podría hacer una lista para la revista si va a tener varios videos así quedan centralizados depende si yo quiero de entrada brindar un servicio de gestión de videos sí en este caso nosotros cuando plantamos después de la revista nunca pensamos en revistas con video y surgió el año pasado el caso este dijimos bueno si quisiera brindar este servicio bueno tengo que pensar en esto pero no nosotros no estamos brindando un servicio de videos si a mí me interesa fundamentalmente cómo hacen la carga automática de la revista a los repositorios hay un protocolo que se llama SWORD lo conozco el SWORD pero no sé cómo funciona ah bueno no traje nada pero es muy simple uno por lo menos desde OJS2 cuando eso funcionaba uno iba a una parte de importación exportación decía bueno había dos filtros entonces uno decía bueno quiero el último número y todas las versiones galeradas nada más seleccionaba todo a dónde lo querés depositar a la colección de autoarchivo del CEDICI o en realidad yo les pedía a los administradores del CEDICI creanme una colección para este número de esta revista y me daban permiso temporal desde el portal de revistas a mí me figuraban esas listas de puntos de archivo hacían no sé número 4 volumen 3 de la revista antropología biológica y automáticamente todo el xml con los mismos pdf se hace un paquete se manda y al equipo de CEDICI le aparecía en la cola de entrada de procesamiento ya asignado a la colección en la cual tenía que ir entonces lo que hacían era validar los metadatos conectarlos con las bases de autorities y esas cosas y publicarlo pero habíamos pasado de dos horas a diez minutos en procesar todo un número entero ¿no se puede procesar directamente desde el repositorio? se podría pero pero el OJS está configurado no por número si, si, se puede lo que pasa es que el OAI no te trae el documento exactamente no tenés el pdf por eso es el SWORD SWORD pero no sé con OIOR pero no creo que haya un plugin de OIOR perdón Gonzalo vamos ampliando un poco normalmente con lo que es la integración OJS repositorio hay varios mecanismos de hacerlo o sea depende del enfoque que tenga la institución digamos como lo veo que lo hacen acá es uno que se trae el documento tiene dos documentos uno en el repositorio y otro en la revista algunas instituciones en Colombia se implementa eso como parte de lo que es preservación es decir tener una copia redundante en el servidor del repositorio y otra en el OJS el inconveniente que se ve allá es la duplicidad de cuentas estadísticas porque entonces si entro por el repositorio me cuenta estadística de este lado y cuenta por este lado estamos iguales no, no por eso digo como documento por eso mismo como no es el enfoque del S.W.O.R. para hacer preservación a veces lo más lógico a veces colocar con OIPMH que es extraer los metadatos y el apuntador que demos al URI apunta directamente al objeto digital que está en la revista es decir para tener digamos como una sola identidad de objeto para llegar solamente a un documento que es lo que a veces se trabaja ampliando un poco también que lo por mi experiencia que veo con el OJS cuando uno habla de versión 3 la versión 3 está enfocada mucho a lo que viene algo que va a ser marcación XML y si lo han visto digamos XML JATS que es el estándar de publicación que tienen las revistas OJS va enfocada versión 3 hacia ese enfoque es un paradigma que va a cambiar del 2 al 3 digamos cuando cambia PDF o algo digamos ya con el XML JATS se asume que entonces ya cuando yo hago esa parte de marcación que es lo que se hace con tecnología de cielo o lo que hace Redalit que es una marcación general asume que desde la plataforma lo que voy a generar automáticamente es que el sistema me genere el PDF el input el HTML o sea automáticamente me esté generando esas cosas la desventaja que yo le veo con el OJS 3 no está enfocado en la parte técnica el enfoque más que todo es que le cambia solamente con pestañas al usuario al editor y con que tú le cambies el color y le cambias la posición le cambias el mundo entonces creo que hay una campaña para empezar una versión 3 es una de alfabetización y formación al usuario que son editores y los propios y para el revisor para hacer una migración porque si le cambia bastante solamente la parte presencial y visual al usuario que eso le impacta bastante para trabajarlo si ustedes trabajaron con OMP que es el de libros de PKP la parte de atrás el backend es muy parecido el de OJS nuevo el 3 que estaba mencionando Gonzalo ahora a este a OMP le cambia bastante y está basado en eso más que nada por eso también las complicaciones que ha traído en las migraciones yo diría de no tienen que hablar los dos todavía si quieren después una consulta puntual tienen revistas que asignen DOI eso que fue una discusión interna en los editores porque eso digamos tiene sus beneficios y no tanto primero porque es un servicio arancelado tiene un costo para la institución y después una discusión interna porque hay unos que quieren otros que no cómo lo manejaron eso nosotros hace más de tres años dos años tres que peleamos para comprar el DOI por la universidad el DOI lo compró la universidad para que todas las revistas en principio le ponemos DOI a las revistas científicas que cumplen ciertos criterios de calidad con Crossref o otro con Crossref la plata perdón y entonces le estamos poniendo a las revistas entre otras cosas a las que trabajan con OJS porque de esa manera lo hacemos casi automático lo podríamos hacer más automático bueno cada portal lo hace a su manera pero lo estamos haciendo así y yo creo que sí que tiene ventaja no sé por qué no, no, digo por el costo que tiene el mantenimiento en el largo plazo el costo no es el costo es un dólar por DOI y son 200 dólares por año no me parece que para una universidad quizás una universidad chica o si tenés un solo una sola revista ahí puede ser pero para la cantidad que teníamos nosotros que era cerca de 30 revistas para poner DOI no nos significó no, no de parte me pareció que las ventajas eran mucho más y además PKP está trabajando con Almetrix y necesitamos tener DOI para poder tener métricas alternativas y poder ver ofrecer otro tipo de métricas claro porque el DOI igual es un servicio privado por eso le estás delegando un tercero que te resuelva a tus es que Argentina debería tener una agencia de DOI a nivel nacional claro sería interesante entre todas las universidades tener algún paquete integral para todo bueno pero lo que pasa que nos vamos de tema no, pero hay un montón de cosas que tendrían que hacerse centralizadas de las revistas científicas y no se hacen nosotros siempre ponemos el ejemplo nosotros bueno no quiero meter a Gonzalo en esto pero el MINSID invierte anualmente 25 millones de dólares en comprar revistas externas al país y no y cuánto invierte por las revistas argentinas no podés comprar un DOI de un dólar estamos hablando 25 millones de dólares contra uno y de visibilidad la última si no Carolina no puedo hablar como tienen muchos años publicando como hicieron con el histórico lo convirtieron a DOI también lo registraron en el DOI no, no todavía este año empezamos a poner DOI empezamos a poner a partir de este año vamos a ver vamos a hacer una evaluación a fin de año porque por ejemplo para tener sello DOA necesitas DOI retrospectivo entonces bueno iremos viendo como avanzamos con eso si cero si 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 ese beneficio que tienen en la Universidad de La Plata es solo para las revistas que están bajo el portal de la UNLP no, no no para las científicas que cumplen en principio tres características estar en catálogo latíndex estar en un sistema interoperable no necesariamente tiene que ser OJS y cumplir periodicidad que por lo menos en los sí si si estás en catálogo latíndex no por ahora no pero bueno recién empezamos este año así que esperamos avanzar en abril se pusieron los primeros sí en abril pusimos los primeros ¿cómo? OJS tiene un lugar para para configurar el DOI y después tiene varias opciones donde podés decir ¿vos eso lo contás? no 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 donde vos podés elegir el tipo de cómo armás el DOI puede ser automático manual bueno hay varias opciones pero si vos querés lo podés configurar de manera tal que cuando vos publicás el número queda registrado en Crossref bueno voy a decir dos cosas nada más pero voy a decir algo así ya merito estar acá bueno vamos a empezar voy a hablar sobre algo de lo que es editar en digital los formatos y las posibilidades que estos formatos nos ofrecen que por ahí los estuvieron nombrando PDF HTML EPUB y XML después algunas buenas prácticas editoriales que deberíamos empezar a cumplir o que ya deberíamos estar cumpliendo bueno como a Cecilia le gusta decir que es mi jefa publicar en digital no es subir un PDF a un sitio web por ejemplo que esté construido con Wordpress es necesario que nosotros utilicemos un sistema de gestión específico un gestor de contenidos específicos como por ejemplo el que estuvimos mencionando anteriormente o JS que es muy popularizado en Latinoamérica porque tenemos una tradición de publicación en acceso abierto que es por eso también que estamos un poco en este congreso necesitamos este sistema para que sea interoperable con otros sistemas para que por ejemplo podamos hacer migraciones o que en realidad no para que podamos hacer exportaciones e incluirlos en DOAS para que podamos hacer lo de los DOIS para que podamos incluirlo en los repositorios a través de diferentes protocolos y también para poder agilizar y para poder controlar lo que es la gestión editorial como decíamos también en general OJS se está utilizando mucho para la publicación pero no así para todo lo que es la gestión editorial y OJS o cualquier sistema de gestión específico nos permite tener un monitoreo de todo de cuánto tiempo tardó en cada uno de los procesos y eso nos va a permitir después ir mejorando a medida del paso del tiempo también ya estuvimos hablando sobre que es necesario para en esta etapa de editar en digital incorporar beneficios multimedia videos gráficos todo a través de la programación nosotros podemos empezar a incluir otro tipo de información con otro tipo de presentación por ejemplo la revista PLOS es muy linda y nos da un montón de posibilidades en general bueno ah no cobra un poco con el APC pero bueno con el APC que comentaban hoy bueno la definición y la comunicación de la política de acceso es fundamental también en el entorno digital y la parte de gestión de derechos de autor y como decía Gonzalo no solamente hacer backup sino también ocuparse de todo lo que es la preservación en cuanto a políticas para que acá a un largo plazo nosotros podamos seguir no solo teniendo el documento sino también accediendo a ese documento bueno cuando uno firma cuando uno presenta un documento y es aceptado una revista uno cede los derechos al editor lo hace de forma exclusiva o de forma no exclusiva y eso en el entorno digital es importante también estipular la licencia que va a tener ese documento en la web en el entorno impreso tradicional en general teníamos el copyright ahora también está pero se usan otro tipo de licencias que permiten al lector saber que uso puede hacer de ese documento que encuentra y que no puede hacer con ese documento que encuentra las licencias más conocidas en el ámbito editorial son las Creative Commons que ya todas las conocemos son las mismas que usamos en el repositorio generalmente y que permiten al titular de los derechos fijar las condiciones de uso de la obra en manera flexible hay 6 elementos que se pueden combinar de diferentes formas la más abierta la que es reabierta el dominio público y luego va bajando de acuerdo a las combinaciones que se haga y las posibilidades que puedan reutilización las diferentes combinaciones hoy nos decían las chicas del repositorio del MinSID que ellos recomiendan esta que es la segunda más cerrada pero que bueno que es la que están recomendando para los los repositorios la licencia Creative Commons tiene 3 partes que eso ya creo que todos lo saben un código legal que es el que todos los los en términos jurídicos después una que nosotros la podemos comprender mejor que es un pequeño resumen y una parte que es legible por máquinas que es la que van a permitir hacer búsquedas a través de los buscadores o diferentes servicios de información que se vayan creando a partir de los documentos que tengan estas licencias bueno en cuanto a los formatos es tan popular el PDF todos los documentos en los repositorios generalmente que son de literatura están en PDF es raro ya encontrar un documento de texto en doc o en RTF o lo que fuese generalmente están en PDF se está usando el PDFA que es el que también está recomendado y de ventaja está que permite la diagramación respeta esa diagramación y la paginación original de la maquetación también permite la descarga pero este formato es el más tradicional digamos así y el que respeta lo que era el impreso digamos así tenemos un PDF que era el que estábamos en la revista impresa en general muchas revistas también lo que hacen es ese mismo PDF que se manda a imprenta recortan las páginas de los artículos y la suben o incluso puede ser que suban el PDF entero pero bueno más propio del entorno digital es el HTML que nos permite hacer una vista en línea del documento y también agregarle diferentes funcionalidades a través de programación que es esto lo que se está haciendo ahora cada vez más bueno como dijeron en Cielo y en Redalic están trabajando bastante en agregarle funcionalidades a los documentos el EPUB es un formato más propio de los libros electrónicos hay revistas que publican en EPUB los artículos individualmente no sé si en las revistas que ustedes están trabajando han incursionado en dejar EPUB para que los usuarios descarguen pero bueno hay varias revistas que yo he visto que sí que los tienen pero es más complicado nosotros tendríamos que conocer al lector saber que hace uso de otro tipo de aplicaciones de lectura porque el EPUB no se puede leer en cualquier tipo de aplicación es necesaria una aplicación específica y lo bueno que tiene es que el lector puede acomodar personalizar el texto a diferentes tamaños lecturas a modos de vista lo que sí pierde el editor es un poco el tema de la maquetación mostrarlo como quiere en el caso de las revistas por ahí no es tan importante las científicas siguen la parte de divulgación o siguen la parte de libros que se quiere mostrar algo más además del texto salvo que editen revistas de literatura también de arte de arte sí sí siempre me olvido que hay otros tipos de de contenidos bueno acá buscando para representar a xml no es que lo ame xml pero yo me pregunté ¿no? ¿por qué deberíamos amar el xml y tener un bloguito tipo llevamos el acceso abierto llevamos xml bueno es un metalenguaje que nos va a permitir definir otros lenguajes no lo vamos a poder leer nosotros porque no está pensado para que un usuario entre a la revista y lo lea está pensado para que las máquinas lo lean entonces nos va a permitir a partir del marcado de los documentos de cada uno de los elementos de los documentos el título el resumen cada párrafo que tiene el documento cada cita cada cita el autor el título el año la revista la editorial todos los elementos bibliográficos que componen una cita y todo marcado nos va a permitir hacer diferentes reutilizaciones en aplicaciones y en dispositivos con eso está trabajando mucho como dijo el colega Cielo y Redalic que han creado un producto que se llama Marcalic todo esto que vemos aquí es una parte del GED de un XML que está marcado con Marcalic y que estamos empezando a usar todos para marcar los artículos y OJS también en la nueva versión está orientado a eso como decía Gonzalo el chat que es un formato propio para los documentos científicos entonces con todos esos documentos trae esa información que marcamos le estamos dando semántica a ese documento los buscadores los diferentes servicios que se puedan generar van a empezar a saber que hay en ese documento y ahí también vamos a poder empezar a hacer diferentes métricas también ahí a librar nuestra imaginación por ejemplo Redalic a partir de la fecha de recibido y publicado está haciendo un índice de ¿cómo se llamó? de eficiencia del publicado de cuánto se esmera el editor en sacar las publicaciones esfuerzo editorial ahí está entonces bueno a partir de la marca de diferentes partes del documento vamos a poder empezar a hacer diferentes métricas y también diferentes vistas del documento incluso lo ideal es tener un XML con todo marcado y a partir de allí a partir de un XSL que es lo que permite imprimir podemos sacar un PDF podemos sacar un EPUB podemos sacar un HTML podemos sacar 5 PDF maquetados distintos podemos sacar un montón de cosas entonces bueno la idea es marcar todo una sola vez bueno en resumen la idea es que publiquemos el sistema de gestión específicos que utilicemos formatos estándares y también de lo posible abiertos que ofrezcamos facilidades para la lectura en digital para nuestros usuarios para nuestros lectores y que empezamos a incluir de a poco y a medida de nuestras posibilidades material multimedia como decíamos hoy los videos por ejemplo pero bueno considerando esto de que pesa mucho en el servidor de que a veces es necesario ponerlos en servicios externos y etc. bueno no sé si hasta acá quieren hacer alguna cuestión o una pregunta Meli empezamos a trabajar con Marcalic para marcar para Redalic y estamos tardando más o menos calculamos dos horas por artículo y el tema que nos estamos planteando ahora en la oficina es que digamos así es muy bueno el XML y lo tenemos todo marcado de entrada el problema va a ser el cambio de tiempo se va todo el peso del trabajo se va a trasladar hacia el principio ahora en general nosotros editamos las revistas y luego las mandamos a indizar ahora Cecilia va a hablar de la indización entonces ahora con este tipo de proceso en donde primero se marca todo el documento y luego se sacan los diferentes documentos estaríamos invirtiendo el peso de la carga hacia adelante entonces la oficina debería tener mucha más carga pero bueno de todas maneras lo que nosotros estamos evaluando es bueno lo vamos a ver también cuando hable yo ahora un ratito pero de hacer el trabajo una sola vez si nosotros logramos hacer un XML que después me permita automáticamente o lo más automáticamente tener como resultado un HTML un PDF un IPAP y el mismo XML y que ese XML me sirva para Redalic y para Cielo que son las dos bases de datos que nos piden marcado muy engorroso bueno realmente me conviene estar dos horas bueno dos horas estamos ahora también porque estamos un poco aprendiendo pero es un trabajo que vale la pena a largo plazo nosotros para marcar para Cielo estamos tercerizando el trabajo entonces nos tendríamos que revertir el proceso bueno o sea es todo un cambio en el proceso editorial pero también marcar al comienzo nos permitiría tener a nosotros la información sobre por ejemplo las referencias bibliográficas que tienen estos artículos a nosotros y hacer servicios de valor agregado para nuestras revistas pero bueno tampoco JS por ahora lo permite así que bueno esto también medio futuro pensando de todas maneras vamos a estar ahí si nos guste o no tarde o temprano vamos a terminar en el XML una inquietud de la manera más rápida posible una inquietud cuando tú dices que estás marcando el XML de Redalic pero no estás trabajando con Jax XML porque o sea Redalic tiene un plugin que ajustó el Jax o sea el Jax de ellos y lo ajustaron para la maquetación la DTD que ellos trabajan que es diferente a la DTD de Cielo diferente al Jax estandarizado con todas las que haces marcación XML es específicamente Jax o es el que te da el de Redalic es el que nos da Redalic y a partir de ahí se extrae uno que es puro Jax si querés o para Jax para Cielo el problema que tenemos ahora acá en Argentina es que por el momento la metodología de Cielo está cambiando termina de cambiar y no acepta los XML Jax que nos exporta Marcalic así que va a ser un doble proceso quizás en el caso porque Redalic lo que asegura es que el XML que sirve para Cielo sirve para Cielo México no todos los cielos son exactamente igual y están en el mismo en el mismo momento de desarrollo es que yo no lo preguntaba porque es que digamos el plugin que tiene PKP desarrollado con Redalic es un es una DTD específicamente para México en la cual cambia los parámetros que trabaja Brasil y trabaja Cielo Latinoamérica entonces por eso preguntaba si era XML Jax que es el estándar internacional que tiene para marcación y de ahí viene la derivada que uno saca para sacarlo de la historia yo les decía que tardó dos horas con Marcalic para marcar en Marcalic bueno voy a seguir rápidamente como buenas prácticas si ya no fui muy rápido como buenas prácticas editoriales es importante que se incorpore la licencia en el propio documento porque el usuario puede encontrarlo navegando desde cualquier parte de la web y no sabe directamente de donde lo tomó entonces es importante que la licencia esté en el propio documento incluir los metadatos de título temas, derechos y también de las licencias en el HTML y en el PDF de ser posible hacer análisis de uso e impacto de difusión visibilidad citación y ahora si se puede empezar a trabajar con la Salmetrix para ver cómo va a ir cambiando el impacto social además del impacto a través de cita acá les traje dos imágenes en donde se da el logo de la licencia se explica brevemente la licencia y se da un enlace a la licencia completa y que estas serían buenas prácticas para una revista estos son en caso de dos PDFs de dos revistas de bibliotecología aquí está la parte bueno en el acrobat profesional se pueden ingresar los metadatos en los diferentes software también es importante que los incorporemos y que incorporemos la parte de la licencia en el propio documento y es importante que cuando un usuario se descargue un artículo en la revista no le salga de título Word versión 1 2 B2 autor maquetado corregido porque es muy feo bueno también sobre la declaración sobre ética y buenas prácticas es necesario que la revista lo tenga en su portal en su sitio y sería conveniente que se adhiera a algún comité o algo que ya esté sobre ética como escope que ahí nos va también a decir cómo actuar antes de determinados problemas que se nos puede presentar como por ejemplo una situación de plagio también como ya estuvimos hablando varios varias veces del DOI usar algún tipo de identificador persistente en la edición digital se está utilizando el DOI en los repositorios se utiliza más el handle pero el DOI es un hijo del handle bueno y también como estuvimos hablando que incorporemos a repositorios digitales que pueden ser institucionales o disciplinares la información o los documentos que se publican en la revista esto nos va a dar otras pantallas otras vidrieras otros lugares para mostrar estos artículos que se publican en la revista cuando se trata de repositorios institucionales es importante acortar el flujo así como decía Gonzalo bueno a través del protocolo se va a pasar al repositorio en el caso nuestro por ejemplo es semiautomático la migración pero siempre es importante acortar los flujos institucionales para hacer que esto sea lo más automático posible y no que haya que cargar uno por uno de vuelta al repositorio en cuanto a los disciplinares es bueno invitar a los autores para que los difundan allí enviándoles por ejemplo un mail después de que se haya publicado la revista bueno la política la definición de la política también estuvimos hablando hoy que por ejemplo los sistemas de repositorios como Dispace nos permiten saber que política tiene de acceso abierto la revista o que política de acceso tiene la revista es importante para eso registrarlo en diferentes repertorios como Sherpa Romeo que uno puede registrar en la web completando en sugerir la política que tiene la revista y a partir de eso luego le van a sugerir al autor cuando autoarchive si puede o no puede subir ese archivo si puede o no puede subir esa versión del documento bueno en Sherpa hay diferentes agrupan las políticas por colores y bueno la mayoría dice que el 80% de las revistas que están registradas permiten el autoarchivo en alguna de las diferentes versiones de los documentos es importante que si nuestras revistas son abiertas o cerradas esté ahí como puede ser y sería importante que todas las revistas tengan una posibilidad de autoarchivo aunque sea la versión preprint o alguna de las versiones sin maquetar para bueno poder llegar a esto del acceso abierto que todos queremos aquí creo creo que ya estoy preguntas más preguntas otro software ah no no es es la propiedad del documento si con los mismos programas se puede incorporar automáticamente a través de consolas por ejemplo si son más de linux se podrían incorporar automáticamente pero nosotros lo hacemos uno por uno cada pdf manualmente lo bueno es declarar en la revista cómo son las prácticas de acuerdo a eso de ética y después también tratar de herir y cumplir sobre todo cumplir después bueno otras preguntas bueno entonces voy a dejar a Cecilia Cecilia que estaba pensando que yo no iba a hablar 5 minutos bueno Cecilia le va a hablar sobre estrategias de indización sobre las bases de datos y demás ah pero no viene para acá voy para allá no no me quedo acá voy para allá me quedo acá si no les arruino la foto de la presentación de todas maneras van a estar las presentaciones ¿no? bueno todo en abierto bueno yo les voy a hablar un poco de las estrategias de indización vamos a hablar de calidad de contenido y calidad formal de sistemas de indización y algunos criterios y de la presencia de las revistas en las redes sociales ¿qué consideramos calidad de contenido? acá podemos discutir pero básicamente la calidad de contenido es la originalidad y la revisión por pares no el resto esto es el contenido la calidad del contenido de la revista estamos hablando de lo que leemos del artículo la revisión por pares nos va a dar que ese se supone que una buena revisión por pares es hecha a conciencia nos va a decir si eso es plagio si ya se está dicho si aporta o si no aporta y nos va a dar la calidad del contenido y que sea original bueno puede estar dado por parte de los evaluadores pero también por el staff el mismo comité editorial puede evaluar si eso vale la pena ser evaluado o vale la pena ser publicado si alguien está en desacuerdo habla ahora o vaya para siempre no puede haber no nosotros en una de las revistas usamos el servicio de crosscheck y detectó uno este año pero a los 10 minutos de publicarse el artículo mandamos a crossrefle DOI es de una revista que ya tenía DOI desde hace un tiempo lo mandamos y a los 10 minutos nos llega una alerta de plagio le llegó al editor y es verdad había párrafos en realidad copiados de otro artículo no había una parte en inglés y una parte en castellano porque tenían bueno es como tomaban reseñas de inglés pero el artículo estaba principalmente en castellano y el plagio estaba en la parte en castellano una de las prácticas que se coge para las revistas académicas investigativas es que debe existir una herramienta de plagio que normalmente lo que exige el COCO lo que exige el DOI es que la revista debe tener un sistema de inscripción de pagos previo a lo que la publicación para evitar todos esos problemas las dejamos en un parro procedente de la ONU de COCO en la cual está como los lineamientos que se debe hacer con las herramientas y con lo que es el manejo de plagio Sí, en realidad la detección de plagio debería ser antes de hecho deberíamos hacerlo antes de mandar a evaluar porque si no le estamos haciendo trabajar al evaluador de gusto ¿Es un daño fuerte que tiene la revista en el intercambio cuando hay un daño para el plagio y la edificación a la revista del punto de esa parte de no tener un comité de calidad previo a lo que es más intercambio final? Sí, no y además hay otra cosa con lo del plagio que bueno no fuimos un cachito pero una vez que uno publica y detecta el plagio el problema es que haces con eso ¿no? porque decís bueno lo bajás lo bajás y les queda escrachado decimos nosotros acá el autor ponés por qué bajaste el artículo o sea tenés que esto que dice COPE las pautas de COPE lo que dicen es eso qué tenés que hacer después que detectas el plagio o sea si el plagio lo detectás antes de publicar bueno igual mañana creo que van a hablar de eso más pero bueno si lo detectás antes de publicarlo bueno no hay problema bueno se habla con el autor que yo pero si lo detectás después la revista no puede quedar con el artículo vacío una vez que lo publicaste una vez que mandaste a Crossref tenía un DOI ese documento no podés bajarlo porque sí tenés que dar una explicación de por qué eso está ahí hay muchas revistas españolas que lo que están haciendo que me parece un poquito fuerte es ponerle una una marca de agua que dice plagio ¿no? y entonces para mi gusto es un poquito fuerte pero bueno también también lo que suele pasar bueno acá en La Plata ha pasado que una persona no ha plagiado una vez sino varias veces entonces si también no frenamos a una persona al primer plagio esa persona piensa que puede seguir plagiando sin ningún problema y también está el problema cuando por ejemplo en nuestro caso que fue este caso concreto lo que se publicó nosotros ya le dije publicamos y da repositorio y Google está arriba del CEDICI cada un segundo con lo cual cuando lo bajamos de portada de revista le dije a los administradores de repositorio pasa esto bájenlo pusimos en el portada de revista pusimos la marca en el repositorio no sé cómo lo resuelven más allá de eso uno lo buscaba en Google y estaba en Google y cuando entraba avance y se aparecía 404 lo que sea pero Google lo indexó en un minuto eso y eso fue un problema entonces es más hoy en día más que importante pensar en detectarlo si fuese en la primera etapa sería ideal ni bien si se ingresa lo ideal es eso no publicar sino haber pasado por un detector de plagio lo que pasa que bueno también hay algunos este de los refes pagos y bueno hay algunos algunos problemas con el idioma que preguntaba si era en inglés porque los detectores de plagio trabajan más sobre lo que está en inglés y después hay otro tema con el plagio que es qué pasa con lo que está en papel solo los que trabajamos en sociales y humanas sabemos que hay un montón donde todos los sistemas de plagio trabajan sobre la red sobre lo que está en digital pero lo que está en papel solo cómo detectas el plagio bueno se supone que también los evaluadores deberían detectar si hay plagio una buena evaluación debería detectar calidad de contenido dijimos entonces que eran estas dos indicaciones ahora cuando pasamos a la calidad formal ya estamos hablando un poquito de algunos indicadores más nosotros elegimos los indicadores de catálogo latíndex ahí me miran mis alumnos como diciendo ya los conocemos los indicadores de latíndex son 38 ahora no sé si alguien trabaja con los indicadores si ya los conocen si los pasamos más rápido si no porque no quiero ser los pasamos ya se los conocen de memoria ah bueno ¿trabajas en latíndex? no ah no no Jorge Polán con Saray bueno vos los conoces alguien más los conoce tanto los pasamos un poquito rápido si allá un poquito bueno el tema lo que quería preguntarte porque sacaron latíndex como tal en algunos países como en Colombia tiene fuertes fuertes discusiones la calidad de ¿cómo sacamos? hay otras bases de datos que uno ¿cómo eligieron? ¿cómo eligieron latíndex? bueno lo que pasa que nosotros hicimos un trabajo con Carolina analizando los indicadores de evaluación de catálogo Scopus y Redalic y Cielo en principio nos parece que los indicadores de catálogo latíndex son los básicos si no tenemos estos no podemos avanzar de hecho ahora con la nueva versión se han puesto además un poquito más estrictos con lo cual nos parece que son indicadores válidos también me parece que es una forma de afianzar la comunicación científica regional porque de hecho en el artículo lo que veíamos era que las bases de datos como WOS como Scopus tienen indicadores que tienen otro objetivo que no es el de en este caso darle mejor calidad formal a las revistas para que después tengan mejor visibilidad no sé si lo que pasa que quería saber por qué sacaron no pues porque eligieron el latíndex pero si ya han hecho un un comparativo con otras bases de datos y sale de ahí pues perfecto me respondiste la pregunta ¿en qué se apoya que en Colombia esté desprestigiado? mira desde conciencias que es que es nuestro no sé es como sí el CONICET no sé cómo se llama exacto como un sí pero no tiene carácter de ministerio sino de instituto sí pero digamos tiene ese rol no es posición nuestra pero en Colombia no lo tienen en cuenta porque parte de la posición oficial de la de Colombia es esa que pues que prácticamente en latíndex suficiente estar o sea suficiente poner un nombre y estar es un catálogo como un poco tú lo hay dos niveles en latíndex directorio y catálogo el catálogo tiene que cumplir con no sé cuántas con estas 38 indicaciones lo que pasa que también a nivel ¿sí? a nivel nacional en el caso de Argentina el catálogo latíndex los indicadores de calidad formal de catálogo latíndex son el primer paso para entrar al núcleo básico que es nuestro sistema de evaluación de revistas científicas entonces después el núcleo básico tiene dos instancias esta formal que si estás en catálogo y cumplís los requerimientos mínimos que ahora les explico un poquito pasás a la segunda instancia que es la devaluación de contenido de un grupo de expertos entonces nos pareció que el catálogo latíndex era un grupo de indicadores que muestran cómo tener calidad formal por eso nosotros separamos siempre venimos desde ese artículo creo que es calidad de contenido versus calidad formal diciendo bueno una cosa es el contenido lo que ven los expertos los revisores por pares la originalidad lo otro es forma lo otro es pongo un dato más dónde pongo el dato qué me permite el acceso bueno lo que vamos a ir pidiendo acá pero eso sí o sí lo tenés que tener para hacer una buena revista yo personalmente para mí la tínica el problema que tiene no es si los indicadores la batería de indicadores si no es en un proyecto cooperativo es la falta de actualización de los datos de las revistas entonces por ahí hay muchas revistas que ya murieron otras que están inactivas si se mantienen entonces el ser cooperativo y que depende de esfuerzos esporádicos es lo que le hace perder un poco la calidad al núcleo de revistas que mantiene pero no es en sí en los indicadores sino la falta de mantenimiento por eso los indicadores son buenos me parece si hay acá en la Argentina también hay una crítica a que no se los pone como nivel 1 de evaluación por esa desactualización lo que pasa que también hay una actualización al a mayo de 2017 de los indicadores se hizo una revisión entonces también bueno por eso consideramos tenerlos acá si hacemos un repasito por los indicadores son un poquito son muchos para empezar porque son 38 pero vamos a tratar de hacer lo más ágil posible si hay alguno que no entiendan paramos bueno como decía esta nueva lista de indicadores se hizo una revisión que salió el 1 de marzo y una adenda del 19 de mayo tiene 7 está dividido en bloques esta evaluación que se hace los primeros 7 son obligatorios y si no tenés esos obligatorios no pasás al resto de la evaluación hay 7 indicadores de gestión de presentación de gestión y política editorial de contenido se ve bien y para revistas en líneas de estos 38 como decíamos 7 tienen que estar sí o sí y después 23 de los 30 restantes me faltó algunos bueno algunos indicadores les puse el titulito nada más si les explico los 38 me van a matar las básicas son un taller de latín de exclusiva la revista tiene que tener responsables editoriales tiene que tener una generación continua de contenidos esta generación continua puede ser a partir de un año o sea con que publique algo anual nuevo ya se considera generación continua de contenidos identificación de los autores cada artículo tiene que tener un autor una entidad editora que en el caso en la mayoría de los casos es una universidad una facultad o alguna institución en torno a las universidades instrucciones para los autores esto se incluyó en la nueva versión donde se explique cómo enviar el artículo un sistema de arbitraje detallado y explícito y un ISSN básicamente si una revista no tiene eso cumplir con la periodicidad pero no 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 generación no es publicación continua pero sí por lo menos cumplir la periodicidad y la periodicidad tiene que ser aunque sea de algo al año ¿alguien preguntó? ¿alguien más? bueno las de presentación son navegación y funcionalidad en el acceso a los contenidos acceso histórico al contenido mención de periodicidad membrete bibliográfico al inicio de cada artículo afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales afiliación de los autores y fecha de recepción y aceptación de los originales estos datos por ejemplo al membrete bibliográfico al inicio de cada artículo de cada artículo tiene que haber un membrete bibliográfico que incluya la fuente el año el ISSN las páginas bueno no recuerdo exactamente bien pero el membrete tiene que estar al principio de cada artículo pensando en esto de me bajo un artículo de algún lado que es donde nos cosecharon la revista y tengo que tener los datos de ese artículo suelto en algún lugar en internet la fecha lo mismo que la fecha de recepción y aceptación que es de cada artículo y la afiliación de los autores la afiliación todos sabemos que es de donde trabaja el autor y la afiliación de los miembros del comité editorial de los cuerpos editoriales porque ya sabemos que cada revista tiene como su mundo de cómo arma el staff comité científico comité de asesor comité de redacción bueno los de gestión de política alguien tenía alguna pregunta hasta ahí alguna de estas cosas que no se entienda sí en los básicos agregaron ISCN que no estaba y el sistema de arbitraje que tampoco estaba lo mismo que las instrucciones de los autores explícitas en los obligatorios fue el cambio fuerte y después hubo algunos que se fusionaron algunos indicadores en los de gestión de política editorial seguimos definición de la revista o sea el alcance lo que llamamos alcance scope autores externos un 50% de los autores tiene que ser externo a la institución editora apertura editorial el staff editorial también no tienen que ser todos de la institución editora servicios de información cumplimiento de periodicidad políticas de acceso y reuso bueno un poco lo que estuvieron nombrando Carolina y Gonzalo adopción de códigos de ética y detección de plagio todo esto debería tener una revista en el bloque de los indicadores de contenido características le dicen ellos no indicadores tenemos contenido original tiene que estar explícito que el contenido que va a tener la revista es original e inédito piden algunas veces elaboración de referencias bibliográficas tienen que ser las referencias tienen que estar estándar exigencia de originalidad bueno resumen y resumen en otro idioma palabras claves y palabras claves en otro idioma que en general para los países de habla hispana son el español y el inglés a veces en el portugués incluye el inglés y incluye el español también bueno a veces tienen dos o tres y cantidad de artículos publicados por año en este caso esto también lo agregaron que no lo pedían pero es muy poquito cinco artículos al año tiene que tener la revista es muy poquito la verdad que no es demasiado original sí para que me traje el machete porque con la nueva versión mis alumnos me miran porque se los hago conocer de memoria no mentira no se los hago conocer de memoria no me los acuerdo yo no se los voy a hacer servicios de información no porque además de los servicios de información hay otros parámetros que piden cosas similares hay que mirar las notas de alcance de esta nueva versión son bastante explícitas y dicen que incluye y que no entonces para que me fijo y veo no me traje la santa la revista debe estar incluida en algún servicio de índices y resúmenes directorios catálogos portales de revistas en menotecas virtuales sistemas de categorización o listas de núcleo básico de revistas nacionales entre otros servicios de información que sean selectivos selectivos es cuando hay algo sí pero hay algo que hay que tener muy en cuenta que yo le digo a mis editores claro vos tenés que pensar que de los de los siete obligatorios después tenés los de los no obligatorios hay algunas que podés no cumplir en general claro en general lo que no se cumple es ese pero además bueno en el caso de núcleo básico que hace una revaluación de estos criterios de la tíndex lo que hace te dice bueno como núcleo básico revalúa cada tres años te dice bueno fíjate que solo tenés flojito y aumenta entonces una vez que ya estás en catálogo y ya empiezas por ejemplo dialnet es una base de datos que hace un previo evaluación y podés mandarlo que es yo eri eri plus también es una base de datos que evalúa y lo podés mandar o sea hay muchas bases de datos no necesariamente tengo que estar en wos y en scopus para decir ah bueno ahí me cuentan esa esa es bueno el doach mismo es un servicio que hace una evaluación y también o sea que en ese caso hay que tener como digamos la picardía de decir bueno estoy en algunos de estos quizás no son los más importantes por decirlo de alguna manera pero bueno para ir sumando un punto en ese indicador además nosotros lo que tratamos de hacer con las revistas que quieren entrar a la tindex es primero decir bueno vamos a entrar en índices que no pidan índices entonces vemos bueno Sherpa podemos entrar en Sherpa que Sherpa tiene tiempos de evaluación rápidos pero bueno lentos pero por lo menos uno la manda a Sherpa DOAG uno carga el formulario se fija que completa algunos datos online que esté disponible entonces después cuando uno va a la tindex ya puede decirle si aparezco al menos en estos directorios no evalúan quizás la calidad del contenido como la tindex pero le sirve para cumplir estos criterios y a la revista para ya empezar a poner algunos loguitos de estoy acá fíjate la nota de alcance lo que decía Joy que fue muy interesante dice que si estás en al menos uno ya tenés un punto el punto ese reconocido o sea estar en uno es suficiente también es importante en la nota de alcance que dice que si vos decís que estás en uno y no estás te sacan ese punto todo completo entonces porque ha pasado en muchas revistas nosotros hemos hecho evaluaciones de revistas que dicen estoy acá o estoy allá y después cuando vas a la base de datos no está no está estoy en nuevo saber escoger esos sistemas de investación porque si en la actualidad uno está pensando en todo el proceso de lo que es visibilidad y posicionamiento a veces ustedes publican en diferentes sistemas y lo que están haciendo es competir las revistas con diferentes plataformas le doy un ejemplo cuando usted va a empezar a trabajar lo que es y ojalá que con Enrique que también me podría cuando uno empieza a trabajar lo que es sacar el índice H o índice de revistas a veces usted tiene que empezar a definir porque a veces la revista la revista si está en cielo o sea tiene en cielo la tiene en realidad y la tiene en su propio portal las gráficas y las métricas se están repartiendo en diferentes lados el índice H es diferente usted tiene que buscar cuál es la URL oficial que está trabajando para eso cuando van en el base o algo yo lo que veo con los sistemas de indexación anteriormente que el enfoque era cargar la información y a veces los editores tienen como eso como tengo que cumplir estos empiezan a mandarlo para todos lados y después más adelante cuando empiezan a mirar es cuando empieza el impacto bibliométrico cuando quieren entrar al sistema cuando ya suben a una escala mayor es cuando tienen todo el impacto tenemos que volver el retrospectivo a mirar porque está metido en ese lado desmonte y poderlo trabajar la sugerencia que lo que hemos visto en algunos lugares que es una buena práctica es hacer registros de sistemas donde hagan indexación a mi sitio no donde yo registre y entregue información Dialnet entrega esa información entonces si tú pones a competir un sistema que tiene más de 2 millones de acceso con uno de tus sitios Dialnet vos podés elegir nosotros por ejemplo tenemos configurado nuestras revistas que para ver el texto completo tenés que ir a nuestro portal pero yo se lo pido no todas las revistas y lo que lo van entregando Redalit pide el contenido es muy poderoso y toda esa parte perdón era como esa parte que solo como sugerencia es que siempre hay que tener en cuenta todo lo que cuando uno está hablando de acceso abierto de visibilidad y posicionamiento es que a veces en esos sistemas hay muchos sistemas que lo que están generando es competencia y una desmejora a la visibilidad de la propia revista por ahí nosotros no sé como somos de acceso abierto no nos importa tanto que la visibilidad de la revista por ejemplo nosotros que publicamos en acceso abierto las revistas de la facultad notamos que bueno en el sitio web nuestro de la facultad tiene pocas descargas bueno será por esto de que no redireccionan los enlaces pero por ejemplo en Redalit tenemos un montón de visitas desde México y desde Estados Unidos que en nuestro portal no están y creemos difícil quizás que lo lleguen a encontrar en Google no sé cómo estará funcionando ahora pero si lo tenemos solo en nuestra revista quizás después podemos charlar pero la parte la presentación de esta parte de la invitación lo que intenta es que estemos en todos los lugares quizás bueno tendríamos que charlar o mañana con el taller de Enrique tendríamos que ver realmente cuáles son las las ventajas y desventajas de estar en muchos lugares nosotros siempre creemos que es mejor estar en todos incluso los mismos repositorios con esa vista estarían compitiendo porque podrían descargar el PDF de ese DC de memoria académica si de hecho bueno nosotros el año pasado hicimos lo que intentamos todos los años es hacer una reunión de editores donde les hacemos un repaso de lo que hicimos durante el año de los editores de nuestros editores de la facultad y les hicimos un resumen del impacto que había tenido su revista el impacto que era bueno cuánto cómo te vieron desde el portal cómo te vieron desde ese DC de memoria académica que es el repositorio de la facultad cómo te vieron de Redalí cómo te vieron de Cielo bueno eso se suma me parece que no estar en esos lugares para por el miedo a pisar estadística al contrario me parece yo siempre pongo el ejemplo de las vidrieras si yo tengo mi negocio en la ciudad de La Plata bueno el que pase por adelante de mi vidriera me va a ver ahora si yo tengo una sucursal en Buenos Aires me van a ver más y si yo tengo la misma sucursal en Córdoba y tengo una sucursal en Uruguay en Chile bueno cuanto más vidrieras nosotros le llamamos vidrieras de alguna manera quizá un poco simple cuanto más vidrieras yo ponga mi material más opciones de que el que pase por ahí pueda ver mi contenido lo charlamos con Enrique mañana que van a estar también Sandra con Margarita y esa es una de las preguntas que tenemos de la mesa yo creo que a ver una cosa general que me parece básica es que el lugar que tome ese contenido no le cambie la apertura porque por ejemplo Universia yo me he agarrado una rabia tremenda y nunca he logrado cambiar eso artículos que están abiertos en nuestros repositorios aparecen en Universia y hay que registrarse para mirarlos y son de nuestros repositorios entonces bueno por ahí hay principios más allá de lo que hablen ustedes que son las personas que saben de eso o Enrique que se yo que más pero digamos lo que es importante es que se mantenga abierto eso me parece un principio básico hay que tener en cuenta lo que hablaba Carolina de las Creative Commons y de usar esta versión de el compartir igual ¿no? porque el compartir igual puede ser pero no sé si el no comercial bueno termino que me falta un momento de presentación bueno ¿sí? ¿seguimos? bueno ¿qué? 10 minutos 10 minutos tengo bueno los últimos 7 uso de protocolos de interoperabilidad lo que hablaban tanto Gonzalo como Carolina uso de diferentes formatos de edición ahora están pidiendo que no solamente pongamos el PDF que pongamos otras opciones de lectura servicios de valor agregado este era el que a veces se pisa con los de indización y servicios de interactividad con el lector esta posibilidad de que haya foros de que haya una interoperabilidad no sé si llegar directamente a lo del preview abierto pero sí que haya un feedback entre el autor y el y el y el lector buscadores ¿no? que la revista que el portal de la revista nos permita encontrar la información no solamente por la tabla de contenido de los números el uso de identificadores de recursos uniformes como habíamos dicho el DOI pero no necesariamente tiene que ser el DOI el uso de estadísticas también empezar a ofrecer estadísticas por artículo además de las estadísticas de la revista en general y políticas de preservación digital como por ejemplo el LOGS o alguno de los otros políticas que elijamos ¿seguimos? bueno los sistemas de indización y los criterios de evaluación como decíamos los sistemas de indización en general conforman colecciones tienen criterios de indización diferentes que eso era lo que comentábamos hoy por ejemplo DOAG tiene sus criterios de donde evalúa cuán abierto es la revista otros que yo evalua si hay citación o no de nuestra revista bueno distintos servicios de indización evalúan distintas cosas su cumplimiento determina la inclusión a veces nos piden más o menos indicadores y deberían apuntar a mejorar la visibilidad a mostrar más políticas de evaluación científica algunas consideran la indización de las revistas depende de la calidad de la revista depende de cómo donde está indizada y eso incide en la evaluación también de los investigadores lo que nosotros decimos que la premisa es hacer las cosas una sola vez cuando hacemos ¿querés mostrar esta? ¿muestra esta? dale bueno la idea es lo que veníamos hablando hace un rato ¿saben qué grito? no tanto bueno la idea es que hagamos todo una sola vez como la premisa y esa la clave creemos que es la interoperabilidad entre los sistemas o aunque sea entre los datos la idea es que lo tengamos en el repositorio que lo tengamos en el portal de revistas y también en los catálogos de la biblioteca porque nosotros también somos bibliotecarios y nuestros usuarios van a utilizar esos esos artículos ¿no? nosotros cargamos las analíticas en los catálogos entonces la idea es que a partir de estos sistemas se vaya distribuyendo a otros sistemas de información que pueden ser pagos o no por ejemplo que hablábamos hoy de que sacábamos los metadatos que se publicaban en el portal de revistas en OJS y los llevábamos a DOA ahora estamos más complicados con Dialnet por ejemplo pasa lo mismo podemos exportarlo a través de OI pero bueno ahora estamos complicados con el tema de Cielo y con el tema de Redalic por el tema del marcado de los documentos en Revive revistas ya es viejo ahora es Revive ellos también permiten a través del OI indizarlo entonces trabajar con un gestor propio de revistas nos va a permitir hacer esto lo más automático posible por eso es importante que trabajemos con un software de repositorio que nos permita también la interoperabilidad con un software de bibliotecas que también nos permita y bueno y con un gestor específico para las revistas y que de ahí llega a la mayor cantidad de público posible por ahí nos interesa medir cuántas descargas tuvo nuestra revista y vamos a tener que sumar cuántas descargas tuvo en nuestro portal cuántas descargas tuvo en Redalic y en cada uno de los sistemas en que tengamos un PDF pero bueno esas son las desventajas de la visibilidad también que ganamos con visibilidad bueno el cuadrito entonces ya se los mostró Carito ah, perdón Carito bueno nosotros también tenemos en relación a los sistemas de indización una especie de lo que llamamos escalera de a ver dónde llegamos en principio como decíamos teniendo en cuenta los de acceso abierto creemos que primero hay que entrar a la Tindex a Catalo la Tindex de ahí a Cielo en el caso de Argentina a Núcleo Básico y a Cielo Redalic DOAG y Redib son digamos las cinco los cinco sistemas de indización que nos pueden ayudar a 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 mayor visibilidad no sé si todos los conocen entonces vamos a nombrar un poquito cada uno de ellos bueno la Tindex como decíamos tiene directorio catálogo y revistas electrónicas ahí están el enlace a las nuevas normas que estuvimos viendo pero es como el primer paso si no cumplimos con eso no podemos avanzar cielo nos está pidiendo algunas cosas más ahora sobre todo la 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 dificultad que tenemos con cielo es que nos nos pide un tipo de marcado especial para ingresar a cielo no podemos mandar un pdf y nada más tenemos como decíamos un marcado especial depende varía un poco de país en país en el caso de Argentina es todavía siguen con el marcado original de bueno con un marcado específico de cielo en el caso de cielo es interesante ir consultando el blog que tienen ellos donde van hablando de diferentes cosas diferentes posturas que tiene cielo cielo últimamente cielo internacional me refiero tiene algunas ya se está como separando un poco de los criterios que tenía al principio de visibilidad y de mejorar la producción científica de la región y se está inclinando por ejemplo a publicar en inglés empieza a pedir dentro de sus criterios sobre todo cielo brasil que se publique en inglés hizo un convenio con voz o sea que de esa manera las revistas de cielo no todas algunas están empezando ingresaron con voz pero bueno se está como acercando digamos de alguna manera a la corriente principal dejando de lado esta posibilidad que se suponía que iba a ofrecer cielo que era de dar una visibilidad diferente a la de la corriente principal en el caso de la argentina en el caso de redalí ya estuvimos charlando que si es un sistema que tiene 60 parámetros de evaluación no se los voy a contar de ninguna manera tienen que entrar ahí pueden entrar al enlace tienen este nuevo sistema de marca lic nosotros en algún momento hemos hecho algún análisis de que era bueno estar en marca lic porque era fácil mandar el material podíamos mandar solamente los pdf y la tabla de contenido y el proceso se hacía en redalí mucho más rápido que en cielo pero bueno ahora nos están pidiendo para el fin de año que todo lo que ingresemos va a tener que estar marcado con este sistema marca lic o sea que si ustedes tienen pensado que sus revistas entren a redalí van a tener que estar pensando en lo que decíamos hoy de dos horas de marcado por artículo hay que pensarlo realmente los criterios de redalí incluyen que a partir de todo publicado en 2016 para adelante va a tener que estar marcado ya cuando ingrese esa redalí con lo cual tenemos que no solo pensar en 2017 sino en 2016 también tenemos que marcar si tenemos una revista semestral tenemos que marcar cuatro números para poder entrar a redalí además de cumplir con los 60 parámetros bueno acá vemos un artículo marcado de cómo se ve después de marcado con Marcalic cómo se ve en el portal de ellos esta es la interfaz de marcado no esa es cómo se ve en dispositivos móviles porque también tiene una versión para ver en dispositivos móviles Marcalic no solo está ofreciendo para marcar solamente por el tema del análisis de cita sino que también está lo que están diciendo ellos es que quieren adaptarse mejor al entorno digital entonces ofrecen una versión de pub con un visor de ese documento ofrecen una versión para que se pueda leer cómodamente en dispositivos móviles y también nos hace marcar todas las referencias igual que cielo tienen doble finalidad bueno en el caso de DOA para entrar a DOA tenemos que ser de acceso abierto podemos tener acceso abierto con APC y también podemos entrar al sistema ahí está el enlace al formato de aplicación que tiene unas cuantas preguntas que a veces 52 preguntas que a veces es interesante aunque sea tratar de completar el formulario para empezar a ver lo que le falta a nuestra revista parece feo digamos la situación pero nos sirve para decir uy esto no lo tengo esto no lo tengo lo pongo porque a veces son explicitar políticas que nosotros estamos trabajando y bueno que solamente las tenemos que mostrar en algún lugar de la revista justo hoy cuando se hablaba a la mañana de autoevaluación de repositorio que es como una primera etapa yo me acordé justo del caso de Doach para las revistas que es muy fácil para una revista tener una primera autoevaluación de por lo menos qué está mostrando en su portal cómo le está diciendo a los usuarios que van a tener que descargar cómo lo pueden descargar de contenido cómo lo pueden usar cómo pueden los autores enviar de contenido las licencias todo eso te da un montón de preguntas y uno ahí se da cuenta ay no les estoy diciendo esto es muy fácil llegar o sea no es fácil cumplir los 52 criterios pero por lo general es bueno tengo que redactar esto bien claro lo que estaba acordado internamente en el equipo tengo que redactarlo claro y ponerlo en el portal de Doach y con eso cumple las 52 preguntitas y eventualmente entramos a Doach de todas maneras como decíamos para tener el sello de certificación de Doach tenemos que tener los doy de toda la colección entonces bueno ese es un punto que hace que de las revistas argentinas por lo menos hay solo dos que la cumplan pero bueno también podemos incluir los artículos entonces es una buena base de datos para para indizar bueno dentro de los sistemas comerciales porque hasta ahora hablamos de todos que son en abierto podemos separarlo en tres grandes bloques por un lado los que hacen análisis de cita entrar a WOS Scopus lo que todos los editores quieren aunque no es lo más fácil WOS Scopus como decíamos uno de los indicadores para ingresar a su base es que nuestra revista esté citada en su base de datos con lo cual tenemos que hacer que autores de otras revistas que ya están en esa base de datos citen a nuestra revista ¿cómo hacemos eso? publicando buenos contenidos publicando buenos contenidos y que nos citen pero no hay mucho más que podamos hacer que marketing del que vamos a ver por eso también nosotros decimos bueno cuanto más nos vean cuanto más base de datos estemos más nos van a citar bueno podemos entrar a estas bases de datos pero tienen si entran a los indicadores de evaluación de análisis de evaluación para entrar a Scopus o WOS tienen 6, 7, 8 indicadores nada más y uno dice bueno pero Redalic tiene 60 Latindec tiene 38 ¿cómo puede ser tan difícil? bueno pero tiene algunos indicadores bastante complicados lean nuestro artículo bueno el otro bloque es las especializadas eso depende de la disciplina de cada revista yo puse ahí Medline para las que son de medicina o de biología Eric para las que son de educación y psiquinfo que es la de psicología pero bueno cada disciplina tiene bases de datos en las que uno puede ingresar en general ya en esas no hay tanta restricción de forma sino de contenido que el contenido represente al contenido que quiere reunir esa base de datos y después una una este último bloque que respondería o trataría de responder a estar o no en las bases de datos comerciales que son EBSCO y GEL poseyó estas dos bases de datos que unas que tienen nuestro contenido comercializan de alguna manera con nuestro contenido aunque ellos dicen que no porque las que están en acceso abierto no las venden sino venden al servicio bueno tienen como una vuelta para decirnos que no nos venden pero hay muchas el año pasado por ejemplo en una lista de discusión de editores la discusión era esa bueno entro o no entro a la base de datos yo soy de abierto entro o no entro a la base de datos bueno se hizo la discusión algunos estábamos de acuerdo con entrar otros no de hecho la persona que preguntó decidió no entrar pero bueno ahí hay que evaluar con él con los comités editoriales con la institución en la que trabajamos a ver si nos conviene o no 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 pero la respuesta esto se paga hay una contribución a la revista pero al fin al cabo para los editores normalmente es uno cuando ventan a sistemas como este yo soy un ejemplo de lo que la universidad nacional y con este cuando el show al sistema como este esto le impactó bastante porque era la visión que se tenía son revistas del texto abierto entrando a un sistema como este ok automáticamente se estaba pagando y ahí es contra la conversión que siempre es que estoy pagando cuál es la inversión no es contradictorio cuando dice el acceso abierto automáticamente ese sistema se ha incluido pero también WOS y Scopus claro nadie se pregunta si quieres entrar a WOS o a Scopus si sos cerrado si sos abierto es que son dos cosas diferentes al cielo no, pero que no son bases de datos de textos completos son referenciales en el caso nuestro nosotros tenemos convenio con WOS no, con ESCO y con Gail no, con WOS no y nuestra política fue estamos mostrándole nuestro contenido a gente que si no nos llega a nuestro portal y además hicimos esa excepción creo que sacamos una de las cláusulas del del convenio el de las regalías por ejemplo nosotros no recibimos regalías porque ellos dicen que no venden nuestro contenido ellos venden el servicio que da acceso a nuestros contenidos pero bueno es una decisión propia de cada comité el otro gran bloque de la visibilidad es las redes sociales académicas y Google Scholar generar contenidos para qué hacemos todo esto si nuestro objetivo no es difundir los contenidos de nuestra publicación crear comunidades ajenas a la comunidad científica cerrada que habitualmente llega a nuestra revista mantener perfiles actualizados vamos a ver que una vez que creamos en alguna de estas redes un perfil tenemos que alimentarlo no todas se nutren rápidamente o automáticamente y además incentivar a nuestros autores a que ellos pongan en sus propios perfiles el contenido nosotros tenemos una política de una vez que se publica un artículo se le manda un mail al autor recordándole que la revista es de acceso abierto que ellos pueden poner su artículo en el repositorio en las redes sociales que lo comparten en Facebook en el Research en la Academia en todos los lugares que quiera porque es una manera también de que la revista se difunda ahí sí que hay un problema con Luis Sergué ah, pero Marisa no, no, no pero es una admisión pero bueno, Luis Sergué tiene ¿cómo es tan gigante Luis Sergué? ahí sí regalás el artículo pero no podés ni poner el enlace si no le subiste el artículo hay que aparecer siempre en la web y no hacer el artículo el Resergué te permite subir el artículo o poner el enlace habría que hacer difusión a los investigadores para que suban el enlace y no el artículo no, no se puede no se puede que hay que subir el documento ¿seguro? el documento subido ese es el jueguito eso es lo que más le gusta pero en un momento sí permitía subir el enlace pero yo he visto libros subidos en Recherec que no están subidos sino que te llevan a un enlace por ejemplo del catálogo del editor bueno, yo analicé varios perfiles y he visto eso bueno hay que revisar bueno hay que revisar sí además ahora tanto Research como Academia están restringiendo algunas cosas bueno entonces pero bueno eso como decíamos depende de cada comité editorial y de cada institución cuán abierto va a ser o no y cuál va a ser su política para estar en todos los lugares o no bueno algunas redes sociales además de de las que ya conocemos Facebook cosas en YouTube Google Scholar Academia acá tenemos una de Research este esto es Academia esto es Google Scholar esto es el Google Scholar Metrics que que también nos da un posicionamiento de nuestra revista la el detalle de una revista en Google Scholar Metrics y este que me encanta no cuando parece tan rojo cuán lejos queremos llegar con nuestra revista es muy gráfico lo que queremos mostrar es que la visibilidad es como la del auto vieron cuando dicen la visibilidad de hoy son 10 kilómetros esto la revista es igual hasta dónde hasta dónde queremos que nos vea el público en general si la queremos si llegamos a 10 kilómetros con hacer la impresa y repartirla ya es suficiente ahora si queremos que nuestra revista llegue a 100 kilómetros de visibilidad tenemos que hacerla en una electrónica y en un gestor y que ya tenga interoperabilidad y que tenga DOI si ya queremos que nuestra revista tenga mil kilómetros de visibilidad tenemos que indizarla como dijimos en los repositorios nacionales regionales en Redalic en Cielo en los repositorios institucionales si queremos que esté a 10 mil kilómetros de visibilidad que imposible alojo pero sí electrónicamente tenemos que indizarla en servicios internacionales en repositorios disciplinares y temáticos y si queremos que dé dos vueltas al mundo haciendo 10 mil kilómetros de visibilidad 100 mil 100 mil tenemos que ponerla en todos los lugares que podamos en todos los anteriores más las redes sociales más la difusión a eso nosotros creo que estamos de acuerdo llamamos visibilidad ya no sabemos hasta mañana no lo sabemos el que claro nosotros apostamos a eso a cuanto más lugares esté a más gente vas a llegar porque siempre vas a llegar a un público diferente también un poco lo que hablábamos de la necesidad de que la visibilidad no sea solo el factor de impacto también que llegue a los gobiernos que llegue a las personas comunes que llegue a los que quieren hacer un desarrollo y eso les sirve tratar de que el impacto no sea solamente académico sino también que sea social igual el gráfico es ilustrativo sí el gráfico es ilustrativo porque tiene algunas redes que quisimos así que sea no sean literales con el gráfico pero está lindo se entiende la idea bueno preguntas llegamos son y 20 10 minutos de preguntas aunque estemos de acuerdo no podemos me quedé un poco pensando lo que acabas de decir y es que la idea es llegar a todo lado que le llegue al político al usuario final a todo el mundo pero yo me preguntaba el lenguaje va a ser muy diferente de acuerdo al público al que va entonces si te estás comunicando con tus homólogos van un lenguaje mucho más técnico pero si vas a llegar a un usuario el lenguaje es completamente diferente entonces en los mismos medios no te va a permitir llegarle a apropiarse de eso lo más probable es que llegue a gente o mucha gente no lo lea por más que nosotros lo pongamos en todos estos lugares es cierto que no es lo mismo hacer escribir para los colegas científicos que hacer divulgación sabemos que tiene otro lenguaje lo que nosotros planteamos es cuanto más lugares pongamos la revista más posibilidades de llegar a gente que quizás le interese o sea nosotros nunca sabemos dónde puede estar esa persona que necesita ese artículo quizás bueno nosotros también trabajamos en sociales y eso hace que nosotros tengamos una mirada diferente quizás un artículo sobre no sé sobre medicina muy específica o sobre bioquímica o física nuclear bueno llegue por más que lo pongas acá no tenga más visibilidad de la que necesita pero sí en el área de sociales en el área de humanos puede llegar sobre todo en sociales puede llegar a personas que le pueden facilitar o les pueden quizás abrir una una posibilidad de entender algo que no lo podían entender bueno el otro día alguien creo que un chico había descubierto algo leyendo artículos en abierto que había descubierto hay un caso justo hablábamos el otro día en el taller de un chico de 15 16 años que leyendo artículos en abierto descubrió un mecanismo para hacer un marcador para detectar un cáncer con costo creo que era de un dólar y simplemente porque descubrió que se podía con una técnica marcar no sé qué cosa en sangre y que eso lo podía comprar muy barato no sé dónde pero simplemente fue leyendo artículos en abierto jamás yo creo que a ninguno de los creadores de artículos de esos artículos se les ocurrió que un chico de 15 años iba a producir algo con eso hay algo que quizás no tenga mucho que ver pero un docente que daba clases en una cárcel iba y daba clases en un contexto bastante complicado y entonces el jefe el creador o el coordinador de la escuela de la cárcel le dijo vos tenés que vos vas a enseñar para uno porque de todos los que vas a enseñar posiblemente uno salga de la cárcel con otra expectativa pero vos no sabés para cuál entonces tenés que enseñarle a todos por igual esto es lo mismo vos tenés que llegar a todos no sabés a cuál le vas a causar el impacto pero si no lográs llegar a todos no sabés a quién no llegaste y lo necesitaba me parece una preguntita más ¿están haciendo seguimiento al índice H de sus revistas y si es así qué hacen no, estamos marcando para Redalic no, lamentablemente es un pendiente bueno, no sé si usted es el día a día del marcado del maquetado del llevar subir a contestar a los autores sí necesitamos un espacio para poder ver qué impacto tenemos porque ya te digo salvo esa reunión anual donde hacemos una visión medio general y sabemos que llegan por distintos medios pero no hemos podido hacer un análisis esperamos esperamos todos los años decimos el año que viene bueno yo creo que tú lo dijiste muy claramente ahorita creo que todo depende del enfoque que tenga el editor que tenga la revista y el área que se está trabajando muy diferente como piensa el área social biomédica ingeniería es algo del enfoque que tienen y lo que mide y piensan que es visibilidad para cada quien tú lo planteaste creo que la imagen que mostras ahorita va a relacionar a quién le llego y cómo le llego social siempre dice llegar a todo el mundo yo tengo una experiencia que me acuerdo vemos en Perú de algo parecido con esto una persona en la cual estaba un autor presentando y le están presentando sobre su artículo algo y al final la relación que mencionaba siempre era uno de los índices que se mencionan que estaban acá el editor de la revista que estaba al final eso no es mi revista entonces lo que dice a veces el ego también impacta mucho es diferente que te mencionen digamos cielo 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 o redalí cuando dicen no pero ese es de mi revista el artículo es de mi revista y acá como preguntan acá las visiones o algo por eso digo a veces cuando las revistas están comenzando que quiero visibilidad por todo pero cuando van a medir lo que es como esto que al final digamos los entes de control le dicen un ejemplo ahorita con Paul Indes en Colombia de 1600 revés sacaron 400 y cuando le miren el índice H y su revista donde la están viendo dice su índice H es 3, 2 pero mire que eso no porque su revista la está viendo es redalí su revista la están viendo en cielo ese no es el índice suyo es de redalí es de cielo no es su revista por eso digo ese es el paradigma que tiene eso es una discusión creo que en toda América Latina se está haciendo se está mirando y se está trabajando yo creo que el ejemplo también lo tenemos con Chile o sea una visión que tienen radical de lo que es calidad y el impacto como lo miden allá Scopus Easy lo demás todo lo demás es chachara exactamente y es válido y tienen su realidad y el impacto que ha medido ellos tienen otra cosa y tienen otra visión yo la verdad porque lo que digo me parece muy interesante todo lo que ha presentado y esto yo creo que por la hora algo se da como para debatir uno y es interesante para trabajarlo algo y mirarlo y ojalá yo creo que ese espacio nos daremos mañana con Enrique preguntarle a algunos esos diferenciales que uno tiene porque este tema digamos de visibilidad y posicionamiento que tiene la revisa es uno de los que uno a veces tiene el enfoque con ese voy para todo ese sistema teniendo en cuenta el tipo de usuario que son diferentes para cada uno que hay que aterrizar el contenido o voy para el enfoque que a mí me interesa para mi área específica porque mi contenido se lo doy para alguien o el enfoque social que va a impactar lo que pasa es que la comunicación científica en sí misma no nos olvidemos tiene como dos caras la principal cara que debiera tener la comunicación científica es compartir ese contenido con todas las posibilidades de miradas porque a priori yo coincido mucho con Cecilia uno no se puede hacer un recorte de quien va a poder o no va a poder entender algo o cuanto va a poder tomar alguien la otra función de la comunicación científica es la función de la evaluación la función del progreso de la carrera como era lo del no dos y tres nunca me acuerdo la recaturalización y todas las demás cosas que existen entonces es una mirada o es la otra mirada ahora bueno la priori son 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 porque tú pones un texto va a ser chévere continuarla con Enrique y seguramente en el taller en la mesa que vamos a tener de promoción porque es un poco lo que menciona Humbert uno cumple en su portal con colocarlo en abierto y ahora bien la pregunta es ¿dónde acceden hoy en día los usuarios? ¿desde dónde nos buscan? Google lo importante es estar en Google para los usuarios si esta es la función no solamente estamos hablando de usuarios de no sé de dónde del último rincón de la tierra sino científicos cada vez más no están buscando en catálogos de bibliotecas ni en bases de datos ni siquiera están buscando en doctor Google entonces tú cumples para si de acceso se trata cumpliste ya ahorita ¿de dónde me accede? de Google lo importante es hacer que sea recuperable en Google yo tengo mi posición coincido mucho con Humbert y de hecho una de las preguntas de mañana va a ser con los invitados también debatir ese tema si vale la pena estar en tantos índices si si vale la pena estar en tantos índices yo ya respondí no vale de acuerdo exposición de ustedes seguramente mañana lo vamos a citar porque es parte de es parte de la discusión como tal ¿cierto? ahora tengo que venir sí o sí lo importante es que decidamos en cuál queremos estar y ya lo importante es que cada uno tenga tranquilidad creo yo en lo que se propone hacer no y hay una una sola una sola cosita final que es la que siempre terminamos ¿ya nos pasamos? un minuto nos pasamos un minuto nos pasamos no una cosa que siempre llegamos a la misma a este círculo vicioso ¿no? que es el de la evaluación lo que yo le preguntaba hoy a Eloy si los sistemas de evaluación me siguen evaluando por si publico en corriente principal y voy a seguir publicando en corriente principal y las revistas van a querer estar en corriente principal cuando los sistemas de evaluación digan bueno te voy a evaluar según cuántas veces qué impacto tenés en Google o qué impacto tenés o mostrame qué impacto tuviste entonces vos le decís mira tuve tantas citas acá tantas bajadas acá tengo no sé qué tengo sé si es lo mismo que voy a decir yo mañana porque mi mi investigación es que mi investigación sobre qué opinan los evaluadores me dice que utilizan los índices tradicionales entonces cómo los investigadores van a preferir otros lugares si son evaluados de esa manera o sea estamos ahí en un atolladero ¿esos investigadores también? evalúan y entonces si conocen el acceso abierto es más probable que evalúen positivamente hay un digamos no sé si ustedes han leído pero Argentina tiene un documento que salió el año pasado y este año se iba a terminar de cerrar que se llama lineamientos para una política de investigación fundamental teóricamente y también a raíz mucho de las áreas sociales que elevaron su protesta porque los modos de producción y de difusión no son los mismos por favor no son los mismos ni son los mismos los tiempos ni son nada entonces homogeneizar todo eso también a mi juicio yo formo parte del sistema de evaluación a mí me toca evaluar entonces bueno en el curso que dimos hace poco contamos la historia de los nuevos lineamientos de la política de investigación fundamental tiene un nombre de Red Ring bombarde cuando nos pusimos NBC con Gonza a mirar lo que decía de los nuevos porque dice no solo evaluar porque te dice no solo evaluar por el factor de impacto evaluar por otras cosas y cuáles son las cosas yo dije bueno a ver pónganse en el documento pensé en el documento del 2016 no estaba digo en el de 2017 sale agarro el de junio o julio del 2017 nada igualito que el anterior eso está publicado en el ministerio si querés está en el curso el curso nuestro está público ahí y están los enlaces bueno pero lo peor de todo yo estoy en comisión yo soy coordinadora de comisión asesora es una desgracia claro yo tengo la mirada al abierto pero digamos es una desgracia porque está resonando no claro pero es una cuestión de que vos tenés arriba de la mesa es una lucha para uno desde el abierto es una lucha porque los evaluadores tenemos arriba de la mesa es una pila para evaluar entonces ¿qué es lo que en el fondo prima también y es humano con este le pongo dos tiene dos este año están en el Q1 están en el Q2 es una lucha porque aparte eso del Q1 y del Q2 y de todo lo demás es una desgracia porque vos tenés seis mil revistas por ejemplo bajo Scopus o cuatro mil revistas que son del área de medicina y en agraria tenés sesenta cincuenta es un absurdo pero es una desgracia no sé cómo ¿cómo se puede publicar en tres o cuatro revistas que están en ese es una es un es como una cosa que y no sabés cómo hacer para mover eso por ejemplo bueno uno puede ejercer presión yo ejerzo presión no dejo que miren arriba de Q1 Q2 trato de que evalúen las áreas porque hay áreas que no tienen tanta cantidad de revistas se hace lo que se puede de cada lugar pero simplemente hoy estábamos hablando con una compañera lo del APC ¿no? o de cómo cuánto paga dos mil dólares son como cuarenta mil pesos para nosotros es como dos sueldos es algo impensable o sea esa es la reproducción que también hacemos y seguimos guardando en los repositorios contenidos que han sido publicados en esta revista claro un poco lo que apuntaba Katlin 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 sí sí cambiemos ese sistema de reproducción que lo pongamos bajo el barbo porque lo guardemos hay que pensar si no está bueno guardar en los repositorios pero algo hay que quebrar en esa lógica para no seguir reproduciendo porque definitiva fenómeno está bien le decimos a un investigador mira ahora lo tenés que guardar si o sea un repositorio y después veremos si se abre cuánto se abre acá seis meses acá un año de tarde por más que hay muy pocas revistas ya que no tengan ninguna forma de nuestro archivo hay poco que no tengan nada hay algo con el libro pero está reproduciendo sí sí seguimos con la misma seguimos en el tema como me pareció interesante dejemos de hacer cementerio para hacer cunas quizás pero es un cambio ¿qué pasa? ay yo no no las dejo hablar chicos bueno no sé si hay algo más o si quieren ir a tomar algo y a escuchar música si quieren seguir escuchándonos a nosotros hay champán bueno listo gracias